Oriente Medio Sin duda eres una persona digna, Zabat. Palacio del jeque Mahmud Aziz. Pero quiero casar a mi hija con alguien de nuestro círculo. Eso ya es tradición. Las tradiciones de los antepasados son ley. Créame, yo jamás soñaría con una familia tan acomodada si no fuera por Madina. Yo la amo mucho. ¿Ustedes han hablado? Muy poco. La vi por primera vez en un palacio por accidente en una de las celebraciones y entendí que sería mi esposa y que si eso no pasaba, mi vida no tendría sentido. Ahora eres un soñador. No, yo soy realista. Por eso trabajé todo el tiempo y aumenté las riquezas de mi padre. Usted puede indagar sobre mi condición. Creo que será suficiente para yo tener una esperanza, Zabat. No hace falta. Soy muy consciente de tu condición. De hecho, yo sé muy bien que cuentas con algo único. Se refiere a mi caballo, ¿verdad? Sí, me refiero a tu hermoso caballo. Todos saben que el estimado Mahmud Aziz es un gran admirador de los caballos. Yo aprecio más los caballos árabes, pero tu Jambú Bajir no le cede en agilidad. No me extraña que gane todos los premios. Y qué hermoso, como un mensajero del paraíso, tal caballo decorará incluso el establo real. Si el estimado jeque Mahmud Aziz considera posible casar a su hija conmigo, con mucho gusto incluiré a Jambú Bajir en el contrato de matrimonio como regalo a la familia de la novia. ¿Lo dices en serio? No me lo esperaba. Tal vez debería reflexionar sobre las tradiciones. Ya estamos en el siglo veintiuno. El caballo de traje Isabela Capítulo uno ¡Dale esto! Rusia, poblado de Obraji ¡No! ¡Dáselo! ¡Él te lo va a agradecer! ¡No moleste más, señora! ¡Largo! ¡Canalla! ¿Qué más quieres fuera de aquí? ¡Vete a la mierda! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Caba! ¡Agarra! ¡Listo! ¡Vamos, démonos prisa! ¡Más rápido, más rápido! Ya, déjalo así. Uno, dos, tres. Pues ya está, cerramos. ¡Entiérralo! ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡No pelees, amigo! ¡Él comenzó! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Así que volvieron a hacerlo. Está bien. Ahora te la verás conmigo. ¿Sergei Boronín? Exacto. San Petersburgo, oficina del tribunal local. Firme aquí, por favor. Discúlpeme. ¿Quién es? Pero ustedes son tontos. Lo dije claramente. Asegúrense bien de que no haya cilindros de gas. Negativo. Continúen con la evacuación. Yo iré para allá. ¿Me da una segunda copia? ¿Para qué la quiere? Mi esposa está ocupada. Yo le entrego la decisión judicial. Es Bárbara Boronina. Entonces, cuando su ex esposa tenga tiempo, que venga con su pasaporte y se la entregaremos. Ahora ustedes dos ya no son parientes. Hasta luego. Perdóneme, por favor. Yo no vine a quejarme. Es que mi hijo, Sasha Boronín, del décimo A, llegó ayer de la escuela lleno de moretones y no me dice nada. Estoy realmente muy preocupada y me gustaría aclarar esta situación. A mí también me gustaría, ¿sí? Hubo pelea. Siéntese. Gracias por venir. Yo misma quería invitarlos a usted y a su esposo. Ah, el problema es que mi esposo está muy ocupado con su trabajo. Claro. Claro. Los padres ocupados no tienen tiempo para sus hijos. La situación es grave. Su hijo resultó ser el culpable y por eso quería hablarles. Eso no puede ser. Mi Sasha es muy noble, no es agresivo. No me diga, querida. ¿Sabía que él es un rabioso de los videojuegos? Sí, admito que pasa mucho tiempo en la computadora, pero usted sabe que eso ahora es un problema global. El motivo de la pelea es una deuda que su hijo tiene por los videojuegos. Pidió prestada una cantidad de 10 mil rublos a dos de sus amigos, pero ¿no los va a devolver? No, claramente no apruebo a esos acreedores menores de edad, pero ¿sabe? La situación... Oh, por Dios, qué horror. Yo... yo... yo no lo sabía y... Por supuesto, lo devolveremos todo. En la pelea, su hijo lesionó a uno de los chicos. Y eso que no es... agresivo. ¿Cómo que lo lesionó? Conmoción cerebral, registrada en emergencias. Los padres están indignados. Ya sabe, esto huele a un caso criminal. Nuestra escuela no necesita casos así. Le ofreceré una opción aceptable para todos. ¿Qué? Bueno, primero, usted y su esposo cubren todas las deudas de su hijo, además de pagar una compensación a los padres del niño lesionado. Yo hablé con ellos, ¿están de acuerdo? Lo entiendo. Y además de eso, Sasha deberá irse de nuestra escuela. Es un requisito categórico del padre de la víctima. Me queda claro. Puedo saber el monto de la compensación. Bueno, verá, ellos quieren esta suma. Y le aconsejo que salve al chico de la adicción a las computadoras, por favor. Esto es muy serio y en su caso se necesitan medidas drásticas. Sí. Italia, campus de la Universidad de Bolonia. ¿Te imaginas? Mi padre me vendió por un caballo. Incluso en la edad media más remota. Eso no se hacía. Odio a ese chabado. Nunca me gustó. Pero todos dicen que es un encanto. Y lo más importante es que es noble e incluso rico. Sí, claro. Si no fuera por ese maldito caballo, mi padre no me habría obligado de esa manera. Escucha, conoces a tu padre. ¿Cómo podría rechazar a un hombre que por la mano de su hija esté dispuesto a separarse de Jambú Bajir? ¿Y lo que quiero yo a nadie le importa? Yo no quiero casarme. Me gusta vivir en Europa. Tengo planes diferentes. ¿Qué planes? Terminar la universidad y ser científica. Defender una tesis doctoral y no amamantar niños siendo joven. Bueno, relájate. Yo tampoco quiero que digan que a mi hermana no le encontraron un jeque como pretendiente. Eso reduciría las acciones de nuestra familia. Así que voy a intentar ayudarte. ¿Quieres? ¿De verdad? Voy a romper esa alianza. Yusuf, eres el mejor hermano. Ministerio de Situaciones de Emergencia de Rusia. Vamos, vamos. Apiértalo más. ¿No deberías ir a nuestro puesto médico? Y después tendré que dar explicaciones. No es la primera vez. ¿Y por qué tú con tu rango tuviste que meterte en el fuego, eh? Mi mujer me hace preguntas tontas, pero tú... Perdón. Por cierto, ¿conseguiste los papeles de divorcio? Solo la decisión judicial. En fin, hay cosas peores. Bueno, igual hay que celebrarlo. Propongo ir a un restaurante y después a mi casa. Deja de aferrarte a tu apartamento alquilado. Por ahora sí me aferraré. Quiero que las cosas se calmen un poco. Pero sí me interesa ir al restaurante. Bien, está listo. Con cuidado. Sobre esto, ni una palabra a nadie. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, hola. De acuerdo, ahora voy. Lo siento, cancelado lo del restaurante. ¿Por qué? Me llamó Barbara. Tengo que ir urgente. El niño tiene un problema. Como siempre. Ella no puede hacer nada sin pedirte ayuda. Qué castigo. Bueno, estoy de acuerdo con Senara. Pero en casa. ¿En mi casa? En tu casa. La mano. Ay, yo estaba segura que esto terminaría en tragedia. ¿Cómo pasó? Lesionar a una persona, tener deudas. Son mentiras, mamá. Solo me defendí. Y la conmoción cerebral fue inventada por los padres del idiota. Voy a pagar todo. Necesito más tiempo para mejorar mi estrategia. Pero ellos son unos... ¿Te estás escuchando? Te convertiste en un vicioso. ¿Y tú? ¿Me escuchas? Siempre me gustó mucho estudiar la tecnología de los videojuegos. Pero ¿cómo la estudio si no juego? ¿Sabes cómo se llama eso? Adicción a la computadora. Últimamente no te interesa nada, excepto esa maldita caja. Piensa en ti. Ya te echaron del liceo. Estás en la lista negra. ¿Qué es lo siguiente? ¿Un delito? Ya cállate. ¿Qué? ¿Cómo le hablas así a tu madre? Abre la puerta. Abre la puerta ahora mismo. ¡Saya! ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Y Sasha? Se encerró en su cuarto. Ven, hablemos aquí mejor. ¿Y bien? ¿Qué? ¿Qué es lo que quieres de mí? Dinero. Para pagarle a los padres y que no lo denuncien. Yo tengo dos cuadros vendidos. Cuando me paguen, yo te lo devolveré. No me hagas reír. ¿Quién te va a comprar esta cosa? Está bien. Yo lo pagaré. ¿Y luego qué? No lo sé. No lo sé. Te digo que él está enfermo. Hay que cortarle ya mismo el internet. Es imposible. Es posible. Te sugerí el cuerpo de cadetes. ¿Y qué me dijiste? Yo pienso que el cuerpo de cadetes no es para Sasha. Él es muy diferente. Ya. Y una cárcel para menores. Es mejor para él. Siempre lo haces de esta manera. Estás en las nubes y me atas las manos a mí. Ya nadie ata tus manos. Eres libre. Vete a donde te dé la gana. El dinero ya lo encontraré. Adelante. ¡Sasha! Espera. Espera. Cálmate. Sergei. Sasha. Sasha. Abre la puerta. ¡Imbécil! ¿Qué dijiste? Era una prueba beta. Ya estaba agradeado. Tú ya estás agradeado. ¿No te das cuenta de lo que te está pasando? No le grites así. Mamá, dile que se vaya con la loca esa. Él ya no vive aquí. ¿Qué? Sergei, vete, por favor. Vete. Bien, resuélvanlo ustedes. Ve al juzgado a buscar el papel. No me lo dieron. Italia. Discoteca Romeo. Escucha, ese caballo es un regalo a nuestra familia. ¿Quién sospecharía que me estoy robando a mí mismo? Suena ilógico, pero robar un caballo así sería... ¿Podemos encontrar una persona que sea inteligente en algún lugar tranquilo? ¿Puedo contar contigo? ¿Por qué conmigo? Bueno, porque a ti también te conviene. ¿Cuántas veces Jambú Bajir ha superado los tuyos en la carrera? ¿Y qué pasaría si desapareciera? ¿Dónde está el caballo? Ahora está en Alemania. Ganó el gran premio de Baden. ¿En Alemania? Allí mi padre tiene un castillo en las montañas. Bueno, si el caballo desaparece, el matrimonio de Madina también desaparece. ¿Quieres que crea que estás haciendo esto únicamente por el bien de tu hermana? Yo también tengo mis planes. ¿Sí? Ajá. ¿Con Jambú Bajir? Eso es imposible. No puedes legalizarlo. Sí, bueno, podría rescatarlo de los secuestradores y devolvérselo al pobre, ¿no? Por una buena recompensa. Pícaro. ¿Conoces mis deudas que mi padre no sabe? No querrás verlo enojado. Escucha, toma la situación con calma. No es tu culpa haberte desenamorado, ¿sabes? Miles se divorcian. Tú nunca les niegas tu apoyo, al contrario. Lo sé, ese no es el problema. Mañana iré a la escuela, arreglaré el conflicto, pero eso no es una solución. Hay que actuar, tomar al chico por el cuello y sacarlo del mundo virtual. Terminar con eso. Y llevarlo fuera de la ciudad, donde no haya internet. Sergei, yo puedo ayudarte. Tengo una casa, está muy lejos de la ciudad. ¿Acaso conoces a Ofragi? Escuché sobre él. Es un lugar maravilloso, lejos de la civilización. Mi casa está vacía. Yo raramente voy allí, solo para limpiar. La vecina es quien cuida de la casa. No sé qué pensar. ¿Por qué? Tu ex es una mujer libre, un artista. No tiene por qué saber de quién es la casa. ¿O crees que ella no acepte? Aceptará. Ella tiene que entender qué es lo mejor. Yo se lo explicaré. Eres mi salvadora. Querida, ya le expliqué. A mí me gustan sus pinturas, pero debo consultarlo con mi esposo. Usted dijo que él regresó. Regresó, pero no tiene tiempo. Realmente necesito el dinero. Ya pasó un mes y todavía tiene la pintura. ¿Podría pagármela ahora? Sí, esa sí. Aquí tiene. Llévese su obra de arte. Es más, yo ya me harté de ella. Buscaré algo mejor. Oriente Medio. Que a Lalo recompense por su confianza, pero no entendí muy bien qué tipo de especialista necesita. ¿Quiere vengarse de su enemigo o recuperar lo que le pertenece por ley? Yo no hablo de venganza o de recuperar. Simplemente necesito a un buen especialista. Comprendo. Necesita una persona capaz de cualquier cosa. Yo tengo tal persona. Pero no será barato. Está bien. Tendrá que trabajar en Europa. Es prudente que conozca las costumbres locales y no se destaque mucho. Gaiar es exactamente lo que necesita mi estimado cliente. Bien. Entramos. ¿Llegaron? Bienvenidos. Hola. ¿Está trabado el llavín? Yo lo cambié. El otro ya no servía. Ah. La dueña me llamó, me dijo que los recibiera y les mostrara. ¿Usted es Bárbara? Sí. Para servirle. Él es Sasha. Un placer. Bueno, yo soy Lipa y esta es Sima, mi hija. Mucho gusto. Igualmente. Qué nombre es tan original. En la ciudad toda son fiesta. Listo. Bienvenidos. Qué belleza este lugar. Es tan acogedor. Sasha, ¿qué te parece? ¿Te gusta? Apesta aquí. Ay, no les pregunté. Quizás tienen hambre. Vengan a mi casa. Les prepararé un almuerzo. Hay gente de todo tipo, pero mayormente buena. Es un poblado muy tranquilo. Les va a gustar. ¿Vieron las casas blancas a la entrada? No. Son de la granja Esboboda. No sé si la conoce. Es una empresa ganadera, la mejor de toda la zona. Producen alimentos ecológicos. Y qué naturaleza. Sí, unos paisajes fantásticos. Pero tú no vayas solo al bosque. Los bosques son tupidos. El año pasado, un chico como tú se perdió y vivió en el bosque una semana. ¿Quién lo encontró? Nadie. Salió él solo, a 50 kilómetros de aquí. Qué bueno que había hongos y vallas, si no habría muerto de hambre. ¿Por qué no comes? No quiero. Vamos, cómete una. Dije que no quiero. Sasha, regresa. Ya déjenme en paz. Perdónelo, por favor. Está deprimido. Sí, ya lo vi. ¿Extraña la casa? No, extraña la computadora. Eso trajo problemas y por eso vinimos hasta aquí. Entiendo, qué pena. Sí. ¿Y qué tal si lo lleva hipoterapia? ¿A dónde? En Spoboda tenemos una granja equina de élite. Hay una cancha y un grupo médico. Viene de la ciudad. El tratamiento con los caballos. Sí, pensé que servía para otras enfermedades. Para esas también. Escuché que hasta tratan adolescentes problemáticos. Voy a averiguar. Gracias a usted, Lipa. Ay, por favor, me puede tu tiempo. Está bien. Y tú a mí. Sasha. ¿Te lo imaginas? Aquí crían caballos. Y enseñar a montar. ¿Quieres que te apunte en un grupo? Yo no quiero recoger estiércol. ¿Qué dices? Es un deporte. ¿Y por qué no nos quedamos en casa? Me pudiste cambiar de escuela y ya está. Sasha, ya te expliqué. Tu padre y yo creemos que... Y tú simplemente cediste. Él es un imbécil. ¿Sabes qué? Por tu culpa él tuvo que pagar mucho dinero. Seguro pagaría el doble por sacarnos de su vida. Sasha entiende. Es lo mejor. Lo hacemos para salvarte. Yo ya estoy harto de tu salvación. ¿Podrías dejarme en paz? Escúchame, basta. Si no lo entiendes, al menos hazme caso. Mañana irás a la escuela local. Y a la hipoterapia. Y ya no quiero que te quejes. Vamos pagando, por favor. Cóbreme. Gracias. ¿Alguien más no ha pagado? De acuerdo, aquí tiene. Perfecto. Que tenga un buen viaje. Joven, ¿puede ayudarme a desbloquear la tablet? Olvidé la clave. Al menos recuerda algo. Se me olvidaron los números completamente. ¿Tiene puesta una clave gráfica? ¿Cómo? Es complicado. Parece que se bloqueó por completo. Yo se la puedo comprar para usar las piezas. Qué listo eres. Creo que mejor lo llevo al servicio técnico. ¿Puedo volver a mirar? Claro. Le van a cobrar muy caro. Déjemelo a mí unos tres días. Dos días. ¿Está bien? Sí, genial. Te doy mi dirección. ¿Tienes tu pasaporte? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Crees que le voy a dar algo tan caro a un desconocido? Vamos, vamos. Ven por la mañana. A esa hora, estoy en la casa. De acuerdo. Ajá. ¿Hm? Perdonen. Hola. ¿Cómo pudiste mandarnos a la casa de tu amante? ¿Te das cuenta de lo canalla que eres? Lo siento. Entiendo que esto es desagradable para ti, por eso no te lo dije. Pero con mis gastos actuales, yo no puedo alquilarles una casa. Yo no te pedí nada. Entiende que no podemos dudar ahora. La tarea principal es salvar a nuestro hijo. Sin sentimentalismo. ¿O tienes otra opinión? Yo te odio tanto. Bien, así haremos. ¿Qué propuestas tenemos? Aquí está el cálculo corregido. El cálculo corregido. ¿Vas? ¿Será Jade? ¿Eres un cálculo? ¿En serio? ¿Voy a ver? ¿A esta casa? ¿A esta casa? ¿No? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Hay alguien? Chicos, ¿a qué es la clase del décimo A? ¿Tú eres el nuevo? ¿En tu ciudad llegan al quinto turno? ¿Acaso me perdí algo? Mira, Slava, parece que vino la élite intelectual. No, no seré muy aplicado, pero aquí no vine a que me enseñen tonterías. ¿Qué dijiste? Boronín, ¿por qué llegas tarde? Vamos, entra a clase. Entrando, vamos. Parece que habrá que suavizarla. Nos encargaremos. Pensé que no regresarías. ¿Qué asustadizo? Decidí quedarme en casa más tiempo. Anduve con mi padre para evitar sospechas, pero lo sé todo. Las noticias hablaban de eso. ¿En serio? Sí, el cuento de las mil y una noches. El secuestro del caballo mágico. No sabes cómo gritaba mi padre. El caballo pasó al galope por delante de su establo. Bueno, ¿cómo está el caballo en las montañas? Calma. Tengo malas noticias para ti, Yusuf. ¿Cómo? Sí, el secuestro fue un éxito. Gallar es un profesional, pero el caballo nunca llegó al castillo de mi padre. Es broma, ¿no? Para nada. Estuvimos esperando. Luego, envié a mi gente a explorar. Y encontraron el cadáver de Gallar en un desfiladero. Y Yambu Bahir desapareció sin dejar rastro. ¿Cómo? ¿Y ahora qué hago? Guardar silencio. Tú y yo no tenemos nada que ver con esto. Además, has logrado tu objetivo. El caballo ha desaparecido. Esa alianza ya no amenaza a tu familia. ¿Y qué hay del dinero? Tengo deudas. Si mi padre se entera de mis créditos, me va a matar. Eso tiene solución. Si tienes un amigo como yo, ¿cuánto necesitas ahora? ¿Quién es usted? ¿Y qué hace aquí? Hola, busco la granja. Quisiera apuntar a mi hijo a hipoterapia. Somos de la ciudad. Ah, ya entiendo. Yo soy Bakvalov, jefe de la granja Esboboda. Perdone mis modales. Es que la competencia molesta mucho. Cada día mandan periodistas y... Cuando veo una nueva cara indagando... Es que no la encuentro. ¿La granja de Kina? Ah, sí. Es que no está aquí. Estos son pabellones nuevos. Los están terminando. La granja está aparte. Por el ruido. ¿Y dónde está? Están arreglando la calle. Por eso, vaya recto hacia allá. Por el trillo la verá pasando... pasando el bosque. Gracias. ¿Qué pasa? Todo está bien. Es una madre de Petersburgo, ¿sí? Para anotarse. Listo. Vámonos. Míralo. ¡Quieto ahí! ¡Ey, el nuevo! ¡Ven aquí! ¿Qué quieren? ¿Fuiste tú quien se burló de nuestra escuela? Tú te lo buscaste. ¡Es él! ¡Dámelo! ¡Arrójalo! ¡Que me lo des! ¡Toma! Tranquilízate. Chicos, miren esto. ¡No toques eso! Veo que estás a la moda. Calma. Oye, ¿me la prestas? ¡Ya dámela! ¡Desgraciado! ¡Corre, corre! ¡Mañana nos vemos! ¡Te vamos a enseñar, tonto! ¡Ven aquí! ¡Quieto! Calma. Lo siento mucho. Fue mi culpa. No pude sostenerlo a tiempo. ¿Estás bien? ¿Qué fue eso? Mi caballo. Alguien lo soltó. ¿Qué está haciendo esta extraña en la granja? ¿Y usted por qué soltó a mi caballo? ¿Y por qué habla en ese tono? Ella es una dama. No preste atención. Lo siento. Perdóneme. No se preocupe. Lléveselo. Vamos, vamos. Permítame presentarme. Soy Philip Roussel, un francés con raíces rusas. Bárbara Boronina. Yo estuve un tiempo estudiando en París. Guau. Bárbara, permítame acompañarla. Yo creo que se ha hecho daño con la caída. No, no se preocupe. Gracias por todo. Hasta luego. Gracias. Tiene suerte. Mira, mi hermano también montaba caballo. Me dejó esto. Gracias por todo. Gracias. ¿Y dónde está él? Se fue a la ciudad, toma. Y el casco, por si acaso. En hipoterapia no se corre, pero igual... Lipa, no te imaginas. Pasé un gran susto hoy. ¿Cómo? Bueno, casi me atropella un caballo. Mentira. Me ayudó un hombre francés. Por cierto, ¿qué puede estar haciendo un francés por aquí? A la granja equina vienen muchos extranjeros. Sí, compradores, negociantes. Los caballos son de élite. Entiendo. Sasha. Sasha. Mira qué equipamiento. ¿Te gusta? Súper. Genial. Me alegro. El entrenador pidió que llegases temprano mañana. Está bien. Oriente Medio. La policía dice que aún no hay rastro. Pero yo no pierdo la esperanza. Ala está de mi lado. Quien roba caballos así no suele devolverlos. ¿Puedo preguntarle cómo está la inigualable Madina? Todo bien. Madina quiere hacer un curso adicional en la universidad. Te quería decir algo, Zavad. Estuve pensando en la decisión de mi hija y es un hecho que ella quiere estudiar. ¿No deberíamos posponer la boda? ¿Disculpe? Y además, con los últimos acontecimientos, no se cumplirían las condiciones del contrato matrimonial. Honorable Mahmoud Aziz, yo lo entiendo todo. Yo tengo pensado ir a Italia. ¿Me dejaría ver a su hija? En presencia de su hermano. Bien, chicos, es todo por hoy. Tienen 15 minutos de tiempo libre, así que hablen con sus caballos, aliméntenlos, denle las gracias también, no lo olviden. Eso. Baja con cuidado. Bien hecho. ¿A dónde vas, Boronín? Tengo que... Ah, eso es en aquel pabellón. Gracias. Oye, ¿no eres de aquí? ¿Cómo? ¿Eres de la ciudad? Sí. Escucha, necesito ayuda. No tengo tiempo. Es rápido, de vida o muerte. Por favor, ven. Hey, espera, ¿qué haces? Ahora te diré. Pregunta por la casa de los Pimenobi. ¿Para qué? Tu tarea es hablar lo más posible. Por favor, ayúdame. Depósito. ¿A quién buscas? Ah, ¿dónde viven los Pimenobi? ¿Quién? Ah, la casa de los Pimenobi. ¿No serán los Parmenobi? Es hacia allá. ¿Dónde? Tras el bosque. Esto es una granja. Aquí no vive nadie. Estos hijos de... Ven aquí. Suélteme. ¿Qué hace? Ahora te explico. Camina. Suélteme. Mi hijo no tiene la culpa. Usted no entiende. A él lo utilizaron. Sí. Los lugareños son así. Ya se metieron en la granja. Y Kraveta allí tiene aparatos. Bien. ¿Y cómo era la que te pidió distraer al veterinario? No me acuerdo. ¿De verdad? Todo fue rápido. Entiendo. Firma aquí. Es todo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto. Espera. Olvidé anotar tus datos. ¿Tienes tu pasaporte? Se me perdió. ¿El pasaporte? ¿Cuándo? Ayer. ¿Qué voy a hacer con ustedes? Lo perdiste. Ese es tu pasaporte. Piensa dónde pudiste haberlo dejado. En la escuela. Bueno, eso creo. Esto harás. Mañana pregúntales a cada compañero y díselo a tu maestra. Tal vez alguien lo tenga. ¿De qué hablas? No volveré a la escuela. Dios. ¿Qué más puede pasar? Dime, por favor. Yo soy tu enemiga. ¿Yo qué te he hecho? Dios. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Mamá, no llores. No llores. Yo iré mañana a la escuela. Tranquila. No te preocupes. No llores. Mamá. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Yo le he traído la tablet. Ay, Dios. Ay, Dios mío. 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 Campus de la Universidad de Bolonia. Déjelo entrar. Madina, no exageres. Las princesas árabes no echan a sus pretendientes por las escaleras. No de inmediato. Qué cansada estoy ya. Apuesto a que él me hablará de su amor eterno y suplicará que no se posponga la boda. Paz para ustedes. Paz para ti también. Madina, estás más hermosa desde nuestro último encuentro. ¿Te importaría regalarme algo de tiempo? ¿Te importaría regalarme algo de tiempo? No tengo mucho tiempo. Debo ir a una conferencia. Además, el señor Shabat también está ocupado. Debe buscar su preciado caballo. Así es, por eso seré breve. Vine a Italia para confirmarle a mi prometida mi amor y también mi respeto. Y decirle que si no encuentro a Yambú Bajir en el plazo de un mes, no habrá boda. No sería capaz de ofender a mi señora incumpliendo el trato matrimonial. ¿Escuchaste eso? ¿Lo escuchaste? ¿Qué fue eso? ¿Por qué no habré apostado contigo? ¿Cómo le va a tu familia a mi casa? Normal. Pero ella se enteró de que la casa es tuya. ¿Se molestó? ¿Tú qué crees? Creo que no debes caer en esos reflejos intelectuales. ¿Por qué sabes que hiciste lo mejor? Bueno, yo no estoy tan seguro. ¿Qué es lo que ha hecho? Sasha, hijo. Cómete un panecillo. Los hizo Lipa. Están deliciosos. No, no quiero. Gracias. Confía en mí. Todo se arreglará. Solo debemos esperar. Bárbara, vino un policía. Quiero hablar con Sasha. El problema es el siguiente. ¿Tú vas a la escuela del centro en autobús? ¿Qué sucedió? Una orden de la ciudad. Interrogamos a los alumnos de secundaria que utilizan esa ruta en relación a un crimen. Por Dios. ¿Y qué sucedió? Bueno, el asesinato brutal de la nativa María Camleba. Espere, ¿y qué pasa con el autobús? Resulta que Camleba regresaba de ver a la hermana en Obrashi. La conductora la reconoció y habló de un chico que estaba muy interesado en su tablet y llevaba una mochila escolar. Un momento, entonces. ¿Por eso van a sospechar de cada muchacho de la escuela? No sospechar, pero sí buscar a los testigos. Ahora permítame hablar con el joven. Yo no sé nada. ¿La reconoces? ¿No la viste en la parada? No, no he visto a nadie. ¿Y el pasaporte? No. ¿Por qué no me dejan ya en paz? Usted discúlpeme, por favor. Él es un buen chico. ¡Sasha! ¡Sasha! ¿Es por el policía? ¿Es por el policía? No te preocupes. Vete. Estoy bien. Bloquear contacto, Sergey. Muchas gracias, Vasily. Vamos a buscar por ahí. Bien, adiós. Gorenko de Obraghi encontró a un chico sospechoso de décimo grado. ¿Ves el del autobús? La conductora dice que el chico le pidió a Kameleva venderle la tablet y, bueno, ella se negó a hacerlo. No sabría si él fue a su casa. No creo. Ya te lo comenté. La herida es muy específica. Un golpe profesional y un arma muy exótica. Posiblemente un cuchillo largo y curvo como una daga oriental. Hoy los adolescentes con sus aficiones y sus artes marciales tienen la capacidad de dar un golpe profesional y con armas orientales. Eso es verdad. Aeropuerto de Londres. Gatwick. Llámeme simplemente detective. El caso es más importante que mi apellido. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué me necesita? Existen miles de organizaciones de agentes eminentes que recorren el mundo a las que yo no pertenezco. Entonces, dígame, ¿por qué yo...? Ok, le explicaré. El caso del secuestro de mi caballo resultó ser demasiado duro para esas eminencias. Fue como por arte de magia, ¿sabe? Muy interesante. Mis amigos dijeron que usted aprecia este tipo de trabajos. Bueno, tiene razón. Verá, la aburrida ruta criminal, lo común, para ser honesto, me aburre. Y mucho. Los planes criminales astutos, en cambio, son emocionantes. En ese caso, le ruego que me ayude a encontrar a Jan Bu Bajir. Mi felicidad depende de ello. Sasha, levántate. Se hace tarde. ¿Qué? Mamá, yo no soy culpable. Van a encontrar mi pasaporte y yo no quiero ir a la cárcel. Debo desaparecer, lo siento. ¡Gracias! 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 Fin del primer capítulo. Londres. Buen día. Buen día. ¿Pasó algo? ¿No quería oír buenas noticias? No me diga que apareció. No del todo, pero hay algo. Las redes sociales pueden ser muy útiles. Observe. Jan Bu Bajir. ¿Seguro? El pelaje Isabela es muy inusual, pero no es único. Es exactamente él. Es su porte y solo él saca la pierna de ese modo. ¿Dónde lo grabaron? Lo publicaron hace medio mes. Puse en el buscador todas las variantes de consulta posibles. El resultado fue caballo nacarado. En ruso. ¿En ruso? Sí. Iré a ese misterioso país. Debemos ir juntos. Perdone. ¿Para qué? Es mi deseo. Resolveré lo de la visa. Nunca había trabajado con un cliente. En fin, si usted lo prefiere... Necesitaremos un traductor. Bueno, yo tengo algunos contactos. Y además sé varios idiomas, incluyendo algo de ruso, como usted ya pudo apreciar. El caballo de traje Isabela. Capítulo 2 Mamá, no soy culpable. Van a encontrar mi pasaporte y no quiero ir a la cárcel. Debo desaparecer. Lo siento. Yo le expliqué. Sasha es un adolescente con problemas. ¿Para qué hacían falta esas preguntas sobre asesinato, sobre el pasaporte? ¿Qué lograron? Ya. Muy raro. ¿Llamó al padre? No iría con su padre. Y no tiene las llaves del apartamento. ¿Y dinero? Sí. Cinco mil. No le alcanza para nada. Para evadirse, tal vez sí. ¿Qué? Arcadi, hola. Habla, Gorenko. ¿No apareció un pasaporte a nombre de Sasha Boronín en el caso Kembleván? No. El chico está en un lío. Su madre vino y trajo una nota. Encontrará mi pasaporte, pero yo no tengo la culpa. Entendido. Lo haré. Debe ir al centro, señora. Al comité de investigación a ver a Samarín. Él lleva el caso del asesinato de Kembleván. ¿Se ha vuelto loco? ¿Qué tiene que ver el asesinato? Solo debo ir a la escuela a averiguar qué tipo de conflicto hubo con mi hijo. Como quiera. Pero a las dos la espera el investigador Samarín. Vaya y cuéntele todo a él. No pelees, amigo. Él comenzó. Chicos, ¿dónde puedo ver a la profesora del décimo A? Ella no vino hoy. La citó la policía. ¿La policía? ¿Por qué? Por un chico nuevo. ¿Por Sasha Boronín? Sí, exacto. Dios, ¿qué pasó? No sabemos. Tuvimos una discusión, pero nada serio. Chicos, él es mi hijo. Y les juro que él ni habló de eso. Escuchen. Él desapareció y yo no sé. ¿Alguien lo amenazó? Nadie lo amenazó. Solo le dimos una lección. Fue muy soberbio. Se creía más que nosotros. Decía que esta escuela es una basura. Andaba orgulloso con su tablet. ¿Con qué tablet? No sabemos. La tenía en la mochila. Él no tenía ninguna tablet. No creo. ¿Está segura de eso? ¿Será que la ha robado? Seguro citaron a la profesora por eso. Verá, nuestros colegas nos regalaron el viaje de novios. Nos reservaron el hotel. Y les prometimos publicar en las redes sociales todo lo interesante que viésemos. Eso. Y en uno de los viajes filmamos a su caballo. Es muy hermoso. ¿Y dónde fue que lo grabaron? ¿Pueden recordar algo del lugar? Creo que cerca de sus daldo. No recuerdo. Solo paramos unos segundos. Luego seguimos nuestro viaje. ¿Había alguien más ahí cerca? Nadie. Recuerdo que Alia dijo que podía haberse escapado. Y me dijiste que un caballo así no lo perdería nadie. Además de ese video que publicaron en internet, ¿tienen algún otro más? Sí. Fotos. En el móvil. ¿Puedo verlas? Oh, claro que sí. Oh, muy, muy interesante. Observe. Sí, es él. Yambú Bajir. Mire bien. Esto es mucho más interesante. W-Z-A-I-H. Es el logotipo de un circo. Ajá. Circo ambulante de Al-Gofi-Gope, de Alemania. Están de gira en Rusia desde mediados del mes pasado. Muchísimas gracias. Éxitos y que sean muy felices. Gracias. Creo que sus posibilidades de felicidad también han aumentado. Policía. Sal del auto. Vamos. Camina. Date prisa. Hola. Bárbara, ¿dónde está? En el comité de investigaciones. Creí que se estaba evadiendo. Vuelva a casa. ¿Y qué pasó? ¿Sasha regresó? Le harán un registro. El investigador ya salió con la orden. ¡Ay! ¿Qué? ¿Tú? Oye, apoya el pie en la rama con el pie derecho. Así, más arriba. Sí, 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 sí. Más atrás. Eso es. Vamos. Vamos. Sí, perfecto. Gracias. A buena hora apareciste. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Y por qué tan alto? Ayúdame a bajar y te cuento. Resiste cinco minutos. Voy a buscar una cuerda. Bien, te espero. Ahora vengo. Sasha no pudo haber matado a nadie. ¿No tienen otras versiones? Y las estamos comprobando. Señora, su hijo es el sospechoso número uno. ¿Pero por qué? Cameleva no hablaba con nadie. Y con los que sí hablaba tienen coartada. El dinero y los objetos de valor los dejaron dentro del apartamento. Solo falta la tablet con la que fue vista en el autobús. Y eso fue lo que le interesó a su hijo. Es absurdo. Eso es absurdo. ¿Cuándo la mataron? Seguramente por la noche. Y Sasha estuvo después del mediodía aquí con nosotros. Pueden confirmarlo los de la hipoterapia. El cadáver fue encontrado al otro día. Supuestamente la asesinaron en la mañana en que ella volvía de Obraghi. Y su hijo, según la profesora, llegó a la escuela por la tarde. Y se comportaba muy raro. Con el entrenador del grupo de hipoterapia también hablamos. ¿Por qué no nos dijo que su hijo es adicto a los juegos? ¿Sabe usted que los adictos a los juegos son como los drogadictos? ¿Le parecen suficientes razones para que tengamos sospechas contra él? Él no la mató. Él no lo hizo. Él no lo hizo. Gracias. De nada. Al final no nos presentamos. Soy Lesia. Soy Sasha. ¿No estás enojado conmigo por haberte comprometido en el depósito? Perdona, no fue mi intención. Tranquila. Dicen que te interrogó la policía. Gracias por no delatarme. Bueno, ¿y qué hacías en el árbol? ¿Tú no me delatarás? Claro que no. Me escapé para que no me arrestaran. ¿Por lo del depósito? No, peor. Decidí irme al bosque. Es mejor que la prisión. Eso creo. Caminé toda la noche. Y me perdí. Por el día me subí a ese árbol para observar. Y me trabé. Y aparecí yo. En verdad caminaste en círculos. Estamos cerca del poblado. Rayos. Al contrario, tuviste suerte. Este bosque es muy peligroso. Está atardeciendo. ¿Dónde vas a dormir? Lejos de aquí. Escucha, tengo un escondite cerca. ¿Puedes quedarte ahí? Sería genial. Italia, campus de la Universidad de Bolonia. Dicen que en Italia hace calor. Pero yo he pasado mucho frío estos días. Si quieres estudiar, sopórtalo. Mi padre piensa que necesito un título. Yo quiero un marido. ¿La mujer inteligente es bella? Cuanto más hermosa es la rosa, más rápido se vende. Veo que aprendiste las lecciones de la abuela. Pero tú no. Por cierto, ¿sabes que tu Shabbat puede ser del linaje real? En primer lugar, no es mío. Y en segundo lugar, ¿de dónde dijiste que era? De los Asunaín. Es la rama lateral de los saudíes. No está nada mal. ¿De dónde sacas esas tonterías? No es una tontería. Hace dos años, un hombre descubrió un manuscrito antiguo que es una confirmación directa. ¿Y por qué Shabbat no lo ha hecho público? Mi padre estaría feliz. Esa es la cuestión. Ese hombre solo accedió a entregar el manuscrito si Shabbat se casaba con su hija. Y él se negó. Aunque dicen que la hija del hombre es muy bonita. En ese caso, él es un tonto. ¿Cómo saber si es verdad o no? Por ti, lo averiguaré. ¿Cómo? Le preguntaré a Shabbat cuando venga por aquí. ¿Y tu pasaporte lo tenía ella? Sí, como demuestro que no fui yo. Diablos. Cuelga la cuerda allí. ¿Tuviste mucha suerte de que yo tuviese la cuerda aquí? Sirvió de mucho. Está bien hecho esto. Yo hago ejercicios. ¿En el bosque? En casa de mi padre no me deja. Dice que soy muy joven para hacer tantos esfuerzos. ¿Y te gusta? Claro. A mí me encanta ejercitarme. Entonces eres de casa. Yo pensaba... ¿Que era de la calle? No. Por cierto, debo irme a casa. Mi padre está a punto de llegar. Bien. Tú entra ahí. Tienes comida y fósforos. Yo me paso mañana. Lesya. Tú... No le digas nada a nadie, ¿ok? Pero claro, yo no soy tonta. Hasta mañana. ¿Por qué está abierto todo? Hola. ¿Y cómo pasó esto? ¿El qué? Lo de Sasha. El investigador me llamó y tú no me respondes el teléfono. Ya me daba ocupado. Entonces algo falla en tu teléfono. Diablos. Es que te metí en la lista negra. Tranquilízate. Con lágrimas no lo resolveremos. Debemos pensar... en contratar a un abogado de delitos de menores. ¿Qué? ¿Qué es lo que dijiste? Si no logras su libertad, al menos la condena será menor. ¿Dónde lo escondiste? ¿En serio crees que nuestro Sasha pudo matar a alguien que le clavó un cuchillo en la garganta? Yo sé que no te importo, pero Sasha es tu hijo. Lo llevaste en tus brazos. Lo amabas. Por favor, espera. No me espero nada. ¿Alguna vez has pensado que la gente tiene sentimientos? Quizás Sasha solo se escondía en su mundo virtual por ti y por nosotros. Por cierto, fue por ti que llegamos a esta estúpida casa. Basta, no es momento. Piérdete. Vete a tu servicio de rescate. Consigue tus medallas. Y de paso, dile a tu querida que yo le pagaré la estadía. Debemos buscar una alternativa. Ya no quiero verte. Hola, señora Bárbara. ¿Qué tal? Hola, pequeña. Cuéntame, ¿descansaste? ¿Ya estás mejor? Ni me lo preguntes. Nosotras te trajimos manzanas. Gracias. Sí, yo conocí a María Kmeleva. Era muy problemática. Cuando se mudó a la ciudad, todos celebraron. ¿Ella visitaba a su hermana? Como que venía de visita, pero era más para mostrar su ropa. Tenía un novio muy rico en la ciudad. ¿Tal vez él la mató? No, ha estado fuera dos meses. Entonces, el investigador dijo que tenía una coartada. En fin. Sí. Todos tienen coartada, menos Sasha. Investigaron a la gente en la ciudad. Pero aquí no braguía y de todo. María pudo haberle hecho algo malo a alguien. ¿Habría que hablar con su hermana? ¿Dónde pudo haberlo escondido? Ella parece no tener cerebro. Solo le crea problemas a todos. Suficiente, ya te oí. Lo digo como es, porque a mí también me llamó el investigador. Averiguando por qué le cedí mi casa a unos extraños sin más. Perdona, no creí que mi hijo te traería problemas. Lo siento. Bueno, olvídalo. Escucha, y si hablo con mi padre, él puede averiguar. Es verdad. Él puede averiguar por sus contactos, como está el caso de Sasha. Haces conmigo lo que quieres. Llámalo. Ya vete de aquí, vamos. Te dije que fuera. Estoy cansada de interrogatorios. A usted, ayer la... Ayer y anteayer, y cuando la encontraron. Yo no sé nada, ¿entendido? Yo nunca me metí en sus cosas. Y no es mi culpa que la hayan matado. ¿A usted la culparon? ¿Y quién sabe lo que le pasa a ese investigador? Me pregunta por ese apartamento de María, de la ciudad. Donde lo compró, cómo, dónde está el testamento, y yo no me voy a negar a recibirlo. Seguro. María es mi hermana, así que me toca. Yo era quien más se preocupaba por ella. Le brindaba de mi cosecha, y yo fui quien más sufrió con ella. ¿Sufrió? No tiene sentido. Ah, nada. No es cosa suya. Hablar mal de los muertos es pecado. Perdone, pero sí es cosa mía. Es muy importante saber si en Obragi alguien le tiene odio a su hermana. ¿Entiende? El destino de mi hijo depende de eso. Está acusado y puede ser arrestado. Es solo un niño de 15 años. ¿15 años? Cabeza hueca. La mía también. No tiene cerebro, ni me ayuda en nada. Escuche. Váyase de una vez. Tengo trabajo. 15 años. ¡Espere! ¿Sí? No se enfade con mi madre. Ella es así, y ahora está muy nerviosa. Es que no entiendo. ¿No le importa quién mató a su hermana? Realmente no sabemos nada. La tía María y ella casi no hablaban, solo se gritaban. ¿Y para qué venía ella? A buscar comida. La última vez estuvo poco tiempo. Tenía prisa, y se olvidó una bolsa de papas aquí. ¡Qué raro! ¿Ella tenía una tablet? No, ella no tenía tablet. Tal vez tu tía se quejaba de alguien, no lo sé, o alguien quería vengarse, ¿no lo sabes? Sí quería. Hace dos semanas yo estaba bañándome, y ella dormía en un cuarto al lado. Yo la vi revisando unos documentos, escribiendo algunas notas, y escuché que susurraba que se iba a vengar. ¿Puedes llevarme? Sí, pero que mi madre no nos vea. ¿Dónde estaba sentada ella? En ese banco, con los documentos en unas carpetas de papel. ¿Y qué decía el sobre? ¿Pudiste verlo? Creo que un sello... Claro, de esboboda. Ella anotaba algo. Eran muchas carpetas. Ajá. Entonces se las llevó. ¿Y ese papel? Ah, libertad, quizante, polichinela, hinojo, lapicero, bonus, varón. ¿Qué es esto? No lo sé, pero es la letra de la tía María. Sustal, circoambulante de Algoff y Gope. Nos dijeron que hubo un accidente en su circo. Asesinaron al ilusionista y a uno de los jinetes. Cuatro de los nuestros fueron detenidos. No se nos permite avanzar. La gira está en peligro, realmente. Quizás mi colega y yo podamos ayudarle. Pero deberá contarnos cada detalle. ¿Y qué es lo que quieren saber? Ante todo, sobre las víctimas. Se hicieron muy amigos durante la última gira. Estaban preparando un número conjunto. ¿Viajaban juntos? Sí, en el tráiler del ilusionista. Él mismo conducía. ¿Y sucedía que se quedaban atrás de la caravana? De hecho, sí. Ensayaban todo el tiempo, hasta en la carretera. Retrasaban a la tropa. Y dígame, ¿de quién sospecha la policía? De ellos. Los chinos lanzadores de cuchillos. Es que el asesinato se cometió con arma blanca. ¿Con sus armas? No se encontró el arma homicida, pero dicen que la técnica es oriental. Les cortaron la garganta. Ah, y entonces solo por eso es que sospechan de los chinos. Verá, ellos tenían conflictos con las víctimas. Un día hasta pelearon. ¿Dónde encontraron los cuerpos? Estaban dentro del tráiler. ¿Y dónde está el tráiler? En el parqueo de la policía. Y mi circo sin seis artistas. ¡Eso es! ¡Bien! ¡Muy bien! ¿Y cree que estos garabatos prueban la inocencia de su hijo? Ya se lo dije, señor. Miluba se quería vengar de alguien. Yo sé sobre las discusiones de Kameleva, pero creo que ella no murió por eso. ¿Y por qué está tan segura? Primero, porque la conductora del autobús identificó a su hijo en una foto. Es decir, fue él quien le pidió la tablet a Kameleva. Segundo, la información que recibimos de la escuela de San Petersburgo, donde él estudió, es alarmante. Lesionó gravemente a un compañero. Escuche, pero... Su agresividad la confirmaron los chicos de la nueva escuela. Entonces, dígame bien, ¿por qué usted no nos dijo que ya había hablado con ellos? Porque usted se enteró de que todos ellos vieron a su hijo con la tablet de Kameleva. Yo no voy a ocultarle nada. Así que le voy a informar todo. Las huellas encontradas en el apartamento de la mujer asesinada coinciden con las huellas de Boronin tomadas durante el registro en su casa. Oh, Dios mío. Emití una orden de detención. Su hijo está oficialmente en búsqueda. Y a usted le recomiendo que no se vaya de Obraghi. ¿Por qué? Cuando atrapen a su hijo, lo pondrán bajo su supervisión hasta el juicio. Permiso, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste la noche? Bien. Muy bien. Y dime, ¿en el pueblo me buscan? Sí. En la comisaría colgaron tu foto y en la ciudad creo que también. ¿No has visto a mi mamá? No, pero por la calle todos hablan de ella. El equipo de investigación fue hacer un registro en su casa. Tranquilo, no te aflijas. Seguramente todo esto se resolverá. Pobre de mi madre. Debe estar preocupada. ¿Tú ni siquiera la has llamado? Dejé el móvil en casa para que no me encontraran. Y le escribí una nota. Pero ella no sabe nada de mí. Bueno, usa el mío. ¿Sí? ¿O también es peligroso? ¿Puedo hacer la llamada con el número oculto? Uh-huh. Hola. Hola, mamá. Soy yo, Sasha. Sasha. Sasha, ¿eres tú? Sasha, háblame, por favor. ¿Dónde estás? Dime. No te puedo decir dónde estoy, pero estoy bien. No te preocupes. Sasha. Sasha. Mamá, yo no maté a nadie, ¿oíste? ¿Tú me crees? Yo no maté a nadie. Yo te creo. Yo sé que tú, yo, yo lo probaré. Me oyes, yo lo probaré. Mamá, te quiero. Sasha, hola. Gracias. Es muy buena, ¿no? En cambio, yo no tuve madre. ¿Cómo así? Ella murió en el parto. Pero tengo papá. Él me quiere mucho, aunque siempre está trabajando. El mío también trabaja mucho, pero no me quiere. No digas eso. Damos un paseo. Te mostraré un lugar especial. Vamos. Vamos. Al menos te llamó. Ya sabemos que está bien. Sí, está bien. Está bien. No podía estar mejor. Bien. ¿Lo informaste a la policía? Con razón. Yo tampoco lo diría. Te escondió y perfecto. Pero hay que actuar. ¿Y la lista? ¿Puedo verla? Ya me rompí la cabeza. No sé qué significa esto. Bien. Esboboda es la empresa de aquí, sí. La sobrina de Miluba dijo que había un sello en las carpetas que tenía la tía de Esboboda. Pero no sé qué son esas palabras. Lo sabremos. Primero ve a la administración de Esboboda. ¿Para qué? Averigua qué documentación tomó de Ayik Meleva. ¿Está claro? Dicen que hace tiempo en esta parte del bosque vivían unos hechiceros. Debe ser mentira. No lo es. Los lugareños aún le temen a este sitio. Nadie viene aquí. ¿Y tú? Yo no tengo miedo. ¿No crees en las maldiciones? No. Simplemente creo que las personas antiguas no eran tan malas. ¿Ves el barranco? Sí. Según las creencias, es mágico. Y si los saltas, cualquiera de tus deseos se harán realidad. No me digas. Tienes cinco metros. ¿Quién puede saltárselo? Qué bromistas esos antiguos hechiceros tuyos. Entonces los agendo para las tres a.m. Los estaremos esperando. Buenos días. ¿Sí? Buen día. Buen día. ¿Dónde puedo ver al jefe de la empresa, Esboboda? Se está burlando. ¿Por qué lo dice? Porque sí. Aquí no se encuentra ningún jefe de la empresa, Esboboda. Espere. No, la entiendo. Tengo una pregunta importante sobre un asesinato reciente. Ah, ya sé quién es. Usted no tiene nada que hacer aquí. ¿Por qué? ¿Le hablo claro? O'Braghi es un pueblo pequeño y nuestra oficina no es lugar para la madre de un asesino menor de edad. No vuelva por aquí. ¡Barbara! Qué bueno que la veo. Hola. Justo estaba pensando en preguntar por usted. ¿Por mí? Sí. Quería saber sobre su salud después de la caída que tuvo. Me preocupé porque no sé dónde vive usted. Yo estoy bien. No se preocupe. Veo que está triste. Dígame, ¿sucedió algo? No, nada especial. Solo quería hacerle una pregunta a Bacbalov. Y su secretaria me echó y me insultó. Escúcheme, si quiere, puedo hacer la pregunta por usted. No se atreverán a insultar a un extranjero. ¿Sí? ¿Sí? Yo necesito el permiso de Bacbalov para mirar en la oficina unos documentos que María Miluba tomó recientemente. Entiendo. Muy bien, espéreme aquí unos minutos. Yo ya vengo. Claro. Gracias. Sasha, estoy cansada. Vamos a descansar. Y solo estuve dos días sin entrenar. Lesya, oye, quería preguntarte algo. ¿Para qué te metiste en el depósito? Por viento. ¿Cómo? Es un caballo. ¿El tuyo? Sí. Bueno, no. En la granja equina yo estaba en un grupo de hipoterapia. Yo también. Es aburrido, ¿no? Todo lo mismo. Y una vez vi un caballo que era como de cuento. ¿Como el blanco de los príncipes? No, viento es vallo. Y no traía ningún príncipe, solo a un hombre. Pero es un caballo de verdad, de Inglaterra. Se enfermó en las carreras y lo están tratando. ¿Y por qué su nombre es viento? Tiene un nombre en inglés, pero es muy largo. Yo lo llamo viento porque cabalga como el viento. ¿Tú cabalgaste en él? Sí. Yo sé inglés bastante bien. Conocí al señor John y él me enseñó a montarlo de verdad. Espera. Dijiste que viento estaba enfermo. Sí. Él estaba mejorando conmigo. Corríamos cada vez más rápido, pero por poco tiempo. ¿Por qué? Una vez, viento me llevó lejos, al bosque, y hubo un escándalo. Mi padre me prohibió ir un mes a la granja. Y cuando volví, ya no vi a viento y tampoco estaba John. ¿Y dónde estaban? A John lo despidieron y viento empeoró y lo aislaron ahí mismo. ¿Y fuiste a comprobarlo? ¿Y qué? ¿Pudiste verlo? Sí. En un box especial. Está muy mal. Ni siquiera me reconoció. Administración. Averigué algunas cosas. Esa señora no es la secretaria. Es la esposa de Vakvalov. Creo que odia a todas las mujeres bonitas. ¿Y a usted lo dejó entrar? No. Dijo que estaba ocupado, pero me dejó entrar a la oficina. ¿Y qué tiene? Por desgracia, dijeron que nadie vio a María Cameleva. Y que la empresa llamada Esboboda no existe. ¿Cómo que no existe? Dicen que hace cinco años que no existe. Barbara, yo siento mucho no haber podido ayudarle. No, Philip. Le estoy agradecida. Bueno, tú descansa. Yo ya me voy. ¿Pero tan rápido? ¿Estás cansada? Mira, no me trates como si fuera inválida. Yo puedo. Está bien. Escucha, ¿puedes traerme mañana un poco de té? ¿Para qué? Hay una tetera en la cabaña y un arroyo cerca. ¿O no pudiste hacer un fuego? No hay cerillas. ¿Ni siquiera una? ¿Y qué comiste? ¿Cómo dormiste? Yo pensé que cocinarías algo. Tranquila. Encontré galletas. Dios. Yo vendré mañana, pero a las cinco. ¿Resistirás? Listo. Te espero. Pensé que nada me sorprendería. Y me encuentro lanzadores de cuchillos y caballos. Los documentos del circo están en regla. Los pasaportes de los animales, los chips, todo bien. Pero. Bienvenidos. Cada vez que lo abrimos, le pasa eso. Y ahora el truco principal. Por favor, alumbre aquí. Los expertos dijeron que es pelo de caballo, pero nosotros no le dimos mucha importancia. El circo es el circo. Esto no, Isabela. Su Yambú Bajir fue pasado por la frontera en esta carreta de circo. De ningún modo. Un corcel asustadizo en este hueco. Él rabiaría. Querría escapar. El dueño del caballo se sorprende de cómo su campeón se quedó quieto. Como un pan en una tostadora. Por favor, dígale que encontramos un paquete de somníferos y unas jeringas en la guantera del auto. Le inyectaron somníferos. ¿Dónde estaba el tráiler? En la carretera. Está a 100 kilómetros, pero no encontrará mucho allí. Han pasado casi dos semanas. Pero igual lo intentaremos. Por favor, deme las coordenadas. De acuerdo. Italia, campus de la Universidad de Bolonia. Hola. Hola. ¿Qué haces, hermanita? Preparando la defensa de mi tesis. ¿Y querían que una chica tan inteligente se casara? Hace tiempo que no sabemos desde Chabad. ¿Qué? ¿Acaso lo extrañas? Me hizo reír con sus cumplidos anticuados. Bueno, tendrás que esperar. Dicen que Chabad se fue de viaje. ¿De veras? Ajá. ¿A dónde? No lo sé. Pero papá dice que seguro desistirá de ser nuestro pariente. Me parece bien. ¿Por qué no lo celebramos en una disco, eh? Tú sabes bien que no me gustan esos sitios. No temas, Madina. Te hablo de un lugar respetable. Además, estarás conmigo. Claro, lo olvidé. La empresa se llamaba Boboda antes, como granja estatal. Oh. ¿Quieres té? No. ¿Y ahora cómo se llama? Bagbalov y compañía. Cambiaron el nombre hace cinco años por esa Katia. Siéntate. ¿Por la esposa de Bagbalov? La nueva. A Raya, la anterior, la dejó. Ella trabajaba para él día y noche. Era madre, niñera y contadora. Él no hubiera progresado sin Raya. Bueno, dejó a su esposa, pero ¿por qué cambió el nombre? Él se quedó con el negocio. Katia le enseñó y transfirió los activos a la nueva empresa. Al menos le dejó la casa a Raya. Interesante. Sí. Y Katia se cree una reina, solo que a nadie le cae bien. Y llaman a la compañía Boboda para fastidiarla y ella enfurece. Entonces, ¿las carpetas que revisó Miluba son viejas? Yo creo que todos los archivos antiguos los tiene Raya. Sería bueno hablar con ella. No hay problema. Vive a 20 kilómetros de aquí y yo acabo de sacar la licencia. ¿Es cierto? ¿Me llevas? Sí, claro, ahora mismo. Solo tengo que darle la comida a Sima. No demuro. Sí. Muy bien. Así está la situación ahora mismo. Entendido. Comiencen por él a la izquierda. De acuerdo. Hola. Hola, oficial. ¿Cómo estás? ¿Qué dijo tu padre? Llamó. El caso de Sasha está mal. Está en la lista como el principal sospechoso. ¿No lo hallaron? Aún no. Tres días ya. Tu ex lo ocultó muy bien. ¿Quién lo hubiera pensado? Te tengo otra noticia. Sí, ¿cuál? Te espera un ascenso muy importante. La orden está a punto de salir. ¿Crees que eso me importa ahora? Sergey, cambia ya esa mala cara, por favor. Solo recuerda, mi padre me pidió que te avisara. No puedes ensuciarte en toda esta historia. ¿Quieres que me olvide y que mi hijo vaya a la cárcel? Es donde los delincuentes deben estar. Levántate, por favor. Tengo trabajo. Sí, Kumeleba vino hace dos semanas. Me ofreció dinero. Necesitaba algo del archivo de Sboboda. ¿No dijo para qué lo quería? No le pregunté. Solo le di los archivos. Siendo María, estoy segura de que quería hacerle daño a mi ex marido. Por eso la ayudé. ¿Y cómo podría hacerle daño? ¿Por qué lo pregunta? Raya, Vera, a Kumeleba la mataron. ¿Cómo? Dios mío, ¿cuándo? Hace una semana. Y resulta que culpan a mi hijo, así que estoy averiguando. ¿Sabe? Yo no llamaría honesto a Bacbalov. Pero yo no quiero ensuciarme en esto. Lo siento. Pequeña, ¿escogiste algún juguete? Sí. ¿Tú qué crees? ¿Bacbalov pudo haber matado a Miluba? No. ¿Por el hecho de que ella estaba investigando algo? No creo. Bacbalov es un trapo. ¿No lo viste? Un payaso. Escucha. Espera. Voy a detenerme. ¿Qué pasó? A Bacbalov le pusieron lapicero como apodo. Igual que el payaso. ¿Sí? Y Kumeleba anotó eso en la lista. Cierto. Lapicero. Lipa, tenemos que entrar en esa oficina. Quizás haya alguna pista con otras palabras. Ay, hablaremos con Anatoly. ¿Con quién? Con mi marido. Él trabaja de custodio en su boboda. Ven a mi casa a las diez. Que él regresa de la guardia y lo hablaremos todo. Y haremos un pastel. Sí, escucho. Sergey, ¿pediste el día libre y ni siquiera me avisaste? No pude. Estoy camino a tu pueblo. ¿Para qué? Quiero conversar con el investigador. Muy bien. Estoy segura de que tu ayuda en la investigación será una ventaja. Mi papá y yo pensamos... Ala, lo siento. Estoy conduciendo en la carretera. No puedo hablar. Sergey, espera. Yo quería... Y entonces, ¿qué? ¿Encontró algo? Después de tantas lluvias, creo que no tenemos posibilidades. ¡Mire esto! ¿Qué me dice? Son huellas de Yambú Bajir. ¿Estás seguro de eso? Las herraduras tienen un patrón único por encargo. ¿Y qué hay de las otras huellas? En este lugar se detuvo un camión, aquí mismo. ¿A usted le parece que lo montaron ahí? Sí, y se lo volvieron a llevar en una dirección desconocida. Rayos. No hay que desesperarse. Los largos días soleados crean los desiertos, dice nuestro proverbio. ¿Quiere que le diga la verdad? Es bueno trabajar con un socio así. ¿Usted? ¿Será que puedo pasar un minuto? Para usted. ¿Y qué pasó? No me gustaron sus ojos tristes el día de hoy y quería arreglarlo. ¿Puedo? Gracias. No creo que pueda. ¿Un té? ¿Vino hace poco? Parecen cien años. Aquí el tiempo corre muy lento, sinceramente. Mi ciudad es París, pero trabajo en todos lados, por ser tan buen especialista en caballos. ¿Entrenador? Los cuido en general. ¿Y aquí qué hace? Estoy cuidando un corcel de élite. De hecho, usted lo conoció el otro día, ¿recuerda? Claro. ¿Ese es suyo? Ojalá fuese mío. No tengo tanta fortuna. Ese corcel vale mucho dinero y pertenece a un famoso millonario de Inglaterra. ¿Y por qué está aquí? Rehabilitación. En una competencia tuvo una lesión y luego una infección en el hueso. Tenían miedo de enviarlo a Inglaterra. Aquí hay un veterinario que es muy bueno. Han pasado seis meses y sigo con él. Entiendo. Barbara, yo... Escuché lo de... Lo de su hijo. Sasha no tiene la culpa. Él... Créame. Sí, yo le creo, sí. Pero escuché que él se escapó. Es un adolescente y se asustó. Yo no sé qué hacer. Pero yo puedo ayudar a que pueda encontrarlo. Podemos alquilar un auto e intentar ir a cualquier lugar donde él pueda haberse escondido. Philip, gracias. Pero creo que primero debemos resolverlo todo. Perdone. Yo debo ir a ver a la vecina. Lo siento es que... Yo no tengo tacto. Tome. Esta es mi tarjeta y aquí está mi teléfono. Si tiene problemas, aquí estoy. Gracias. Gracias. No, no, no. Italia, discoteca Romeo. La Universidad de Oxford me hizo una propuesta interesante. ¿Más interesante que la propuesta de matrimonio de Jabat? Por supuesto. A mí me pareció que te pusiste un poco triste cuando te dije que él se fue de viaje. Tonterías. Después de un amor tan fuerte, él podría... ¿Suicidarse? Déjalo vivir. Necesitaba deshacerme de ese matrimonio de caballos. Buenas noches. ¿No molesto? ¿Cómo estás? Ah, Madina, te presento a mi amigo, Ned Collins. Hijo de un millonario. Pronto será millonario. Así que, si no, lo reina la pasión por las aventuras. Bueno, no mientas. Soy un modelo de cumplimiento de la ley, señorita. Es usted hermosa. ¿Cómo pudiste ocultarme una rosa oriental tan maravillosa? ¿Nos abrirás la oficina? Por la noche nadie lo sabrá. Y Bárbara no tomará nada. ¿Tú puedes estar ahí? Sí, yo solo haré unas fotografías. No, chicas. Imposible. El edificio administrativo ahora tiene una alarma aparte. ¿Desde cuándo? Empezaron a robar. ¿No la escuchaste? Al propio Vakvalov le robaron una tablet costosa. Y de su oficina. Hola. Disculpa por tardar tanto. El doctor me demoró. Pero averigüé algo. Escucha, no te están buscando aquí, sino en el distrito vecino. Está a 200 kilómetros de aquí. ¿Alguien te vio allí? ¿Te imaginas? Qué locura. Me teletransporté. ¿Pero qué te sucede? Tengo frío. Espera, voy a darte un poco de té. Toma. Está caliente. Sasha, ¿qué sucede? Dios, estás muy caliente. Hay que bajar esa fiebre. Estoy mal. Espera, voy a pensar algo. Pero tú quédate así. ¿Qué? ¿Qué? Hay que bajar esa fiebre. Abó. Fin del segundo capítulo Date prisa, papá. Debería castigarte por eso. Ya tendrás tiempo de hacerlo después. ¿Qué es todo esto? Luego te explico. Por favor, papá, date prisa. Él está muy mal. Semión, ahora te enviaré la ubicación en donde estamos. Ven ya mismo y ayúdame. Sasha, Sasha, no temas. Todo va a estar bien. Mejor mira al sendero. Solo me falta que tú te caigas. El caballo de traje Isabela. Capítulo 3. Italia, campus de la Universidad de Bolonia. Oh, mi querido. Muy bien, Yusuf. Al final creo que te lo aprendiste. ¿Yo? Para nada. Fue Ned. ¿Él lo encargó? ¿Lo recomendó? Escucha, él está loco por ti y no hace más que decirme. Tu amigo me impresiona. Pero él es inglés. Eso no es algo serio. Parece que nada te conforma. Yusuf, ¿puedes venir un minuto? Enseguida vuelvo, ¿sí? Por primera vez me arrepiento de ser inglés. ¿Usted? Sí, eso no le molesta a tan hermosa chica. No me gusta cuando me espían. Por favor, no se enojen. No pretendía espiarla. ¿Y qué es lo que pretendía? Suplicarle. Yo compré un yate nuevo para pasear en el mar. Pero no estoy seguro de si es bueno. ¿Quisiera probarlo? Yo soy experta en historia del arte, no en transporte marítimo. Debería buscarse a otra. Puesto de policía. Escuche, le repito que Miluba le robó la tablet al señor Bagbalov. Significa que él tiene algo que ver con esto. Y además, mire. Libertad, lapicero. Eso lo escribió Miluba. ¿Y qué? Significa que es el nombre de su compañera, el apodo de Bagbalov. Quizás sea una lista de compras. Guisante, Hinojo. Y un lapicero puede comprarse en la tienda Libertad. Escuche. Tengo la impresión de que usted no tiene intenciones de hacer nada. Ni siquiera le interesa saber por qué Miluba necesitaba los archivos. Es tan evidente que ella lo chantajeaba y él a su vez encargó el asesinato. Confiéselo. ¿Le teme a Bagbalov? Escuche, señora. Hace tiempo que no le temo a nada. Ni a nadie. Entonces, ¿por qué no hace...? Porque es así. Kemleba era una bruja, ¿entiende? Puede haber hallado algo, pero a Bagbalov lo conozco hace años. No es un santo, lo admito. Pero es un negociante honesto y muy trabajador. Por cierto, ¿de quién eran las huellas que hallaron en la escena? ¿De Bagbalov o de su hijo? Bien. Llamaré al detective. Les diré su versión. E investigaré personalmente. Algo es algo. Qué gusto verte. Hola, Nick. Pensaba que no nos veríamos de nuevo. Me equivoqué. Bienvenido. Así es. Aquí vengo con un nuevo problema. Quiero que me cuentes todo. Bien. Siéntense. Gracias. El caso es este. En el periodo indicado se robaron nueve autos de los cuales les puede interesar solamente uno. Es un remolque vacío de la procesadora de vidrios cristal que robaron el día del asesinato de sus artistas. ¿Lo hallaron? Al día siguiente. Por cierto, a 20 kilómetros del lugar que me habías indicado en el mapa. Dentro se encontraron sacos llenos de forraje. Ajá. Esos sacos con forraje probablemente serían para Jambú Bajir. Tal vez sí había pelos de caballo. Sí. Es probable. Coronel, mi amigo necesita saber si había pelos de caballo sobre esos sacos. No lo sé. Fue un robo. Dudo que alguien los notara. Huellas sí que no había. Fueron limpiadas. Ajá. ¿Dónde está el remolque? Lo devolvieron al dueño. Ahora le doy los contactos. Por favor, pregunta dónde encontraron el remolque. El lugar exacto. Ajá. Muévete. Ya todos estamos hartos de su ex esposa. Perdone. Decidió investigar por su cuenta. Cada día trae una nueva versión. Ahora va en contra de la compañía de Bagbalov. ¿Y por qué? Cree que fue quien mató a Kameleva. Porque esta lo estaba chantajeando. Sin tener en cuenta las evidencias contra su hijo. ¿Qué haría su madre en una situación como esa? Señor, al menos usted no se deje llevar por las emociones. Colabore. ¿Cómo sería? El comisario informó que Barbara conversa mucho con un tal Philip Roussel, un francés que trabaja en una granja local. Es probable que él haya ayudado a ocultar a su hijo. Entonces, ¿qué debo hacer? Si pudiera ganarse la confianza de su ex esposa y tratar de aclarar este asunto... ¿Usted me propone que la espíen? Que lo haga por su hijo. Comprenda que mientras más tiempo Sasha se oculte, más severa va a ser la justicia con él. Despertaste. ¿Cómo te sientes hoy? Normal. Te resfriaste y casi mueres, pero nosotros te bajamos la fiebre. ¿Dónde estamos? En mi casa. Te trajimos aquí. No temas, podemos confiar en mi papá. Ahora los presentaré. Papá, papá, ya despertó. Él es mi papá. Corniv, Anton, mucho gusto. Alexander. Mi hija me contó todo de ti. Le dije que tuviste mala suerte y que fue una coincidencia. Veo que me temes. No temas. Confío mucho en Lesia. Ella conoce bien a la gente. Yo no maté a nadie. Te creo. Lo importante es cómo salir de eso. ¿Tú lo ayudarás? Lo intentaré. Mi abogado es muy bueno. Pronto llegará de un viaje. Lo consultaremos. ¿Y qué hago mientras tanto? Te quedarás aquí. Entendido. Ahora descansa. ¿Y ahora por qué volviste? Perdóname, impertinencia. Es que yo también estoy preocupado. Mejor actuemos juntos. ¿Qué? Comprendo tus motivos, pero dime, ¿dónde está Sasha? Quiero hablar mirándole a los ojos. Si es inocente, yo mismo lo ocultaré y hallaré personalmente al asesino de toda esta historia. De acuerdo. Ser gay, oye, no es rencor. No estoy para eso, porque no te creo. Y al francesito ese tuyo, ¿sí le crees, no? Él es más comprensivo. Basta. Vete. Ya mismo. Ya mismo. ¿A dónde vas? Perdón, ¿nos conocemos? ¿Tiene algo que decirme? Quiero saber quién eres y para qué vienes a esta casa. Eso es un secreto. ¿Qué secreto? ¿Dónde tienes a mí? ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¿Usted es el padre? ¿Qué? Que usted no tiene esposa. Te lo advierto. No te cruces en mi camino, ¿me oíste? ¿No ve algo extraño que hayan robado el remolque por un tiempo tan corto? Pensé en eso. En él, un caballo así no se puede transportar durante mucho tiempo. Puede lastimarse. Ni siquiera los sacos ayudarían. Significa que por este lugar cambiaron a Jambú Bajir para un transporte especial. Bueno, sí. Es posible. O lo llevaron caminando de las riendas. Pudo haber sido por este sendero. No creo que queden huellas después de la lluvia. Que Dios nos proteja. La verdad es que nunca me he alegrado tanto de encontrar a Estiércol. Y ahora, hacia allá. Oh, caballos. Parece un poblado de gitanos. ¿Por qué lo dice? Hay una bandera de la comunidad de gitanos. Sírvanse, queridos huéspedes. Todo es de corazón. Se lo agradecemos, pero lamentablemente tenemos poco tiempo. Comprendo. Y también mi respuesta será rápida. Me temo que no hemos visto ningún potro de traje, Isabela. Aquí nos dedicamos a otro negocio, señores. La herrería. Pero lo acabamos de ver en la calle y... Perdón, pero... ¿Qué es un gitano si no tiene un caballo? Sí, claro, eso también es verdad. Un gitano sin caballo es como un día sin sol, pero no queremos problemas con la ley. Aunque a decir verdad, aquí vive uno, Mijay. Se dedicaba a los caballos. Lo atraparon y me costó mucho sacarlo. ¿Quién? Lo mandé a buscar. Ahora viene. Si volvió a las andadas, yo mismo le arrancaré la cabeza. ¿Y? ¿Dónde está Mijay? No sé dónde está y estoy preocupada, de verdad. Mijay no está. Esta es su mujer. Desapareció con su remolque para caballos. Disculpe, ¿hace cuánto? Hace unos diez días. Dijo que volvería en tres días y traería mucho dinero. Pero él ni me ha llamado. ¿Por qué te lo callaste? ¿Por qué tenía miedo? ¿Y si Mijay volvió a las andadas? Disculpe, ¿su esposo tiene alguna otra casa fuera de aquí? En otro vecindario. Antes se le erraba caballos allí. ¿Sabes dónde? Muéstrales. Luego me encargaré de ustedes. Compre los productos ecológicos de Bakbalov y compañía. ¡Finalmente la encontré! ¿Cómo se atreve a hablar mal de nuestra compañía? ¿Qué le sucede? Sucede que no nos dejan trabajar. Primero vino el comisario haciendo preguntas estúpidas y por incitación suya. Escuche, la difunta Miluba le robó la tablet a su esposo. No me interesan sus problemas. Mi esposo no tiene ningún tipo de relación con el asesinato de que me eleva. ¿Está claro? Mi hijo tampoco. Y aún así lo culpan de cierta vinculación con la tablet. ¿De qué tablet habla? Bakalov nunca la tuvo en sus manos. Yo me encargo de todos los asuntos de la compañía y él nunca la tocó. Como Kravitz la trajo, así estuvo. Cálmese ya. ¿Quién es ese Kravitz? Kravitz es nuestro zootécnico principal. ¿Y qué tiene que ver con la tablet? Porque él fue quien la trajo. Fue el año pasado a Moscú y trajo una para él y una para mi esposo por su cumpleaños. Pero no fue un regalo sincero si lo robaron tan pronto. ¿Y cuándo desapareció? Cuando... Cuando Kemeleva murió, la tablet estaba. Yo la vi. Así que yo no tengo idea qué nos reclaman a nosotros. Hola, Sergey. ¿Cómo va eso? ¿Está mejor? Voy hasta el centro. A ver al experto agropecuario. Quiero aclarar los detalles de la compañía. La libertad. ¿Qué tiene que ver la compañía? ¿Hablaste con Barbara? Es inútil. Ala, estoy conduciendo. Luego te llamo. Adiós. Es muy bello esto. Y la casa parece lujosa. ¿Quién es tu padre? Era funcionario en Moscú hace mucho tiempo. Antes de que yo naciera. ¿Y ahora? Ahora tiene su negocio, pero no tiene mucho éxito. ¿Por qué lo dices? Me doy cuenta. Tiene problemas financieros, aunque nunca me niega nada. Y nuestra casa... Son los restos de una riqueza. Sí. Papá la construyó para mamá. La quería mucho. Era muy bella. ¿Y eso qué es? Un cementerio de caballos. Vaya, vaya. Mamá practicaba equitación. Esas son las tumbas de los caballos con los que ganaba. Papá me contó que ella se deprimía mucho cuando morían. ¿Por qué fue... que ella murió? Porque yo nací siendo un fenómeno. ¿Qué puedo decirle? Dagvalov es un hombre de ciudad. Llegó a Ofragi hace 20 años. En ese entonces creó la granja sobre la base de la extinta cooperativa Libertad. Y para que sepa, en poco tiempo su granja comenzó a tener mucho éxito. Es raro que enseguida tenga tanto éxito. Publicaron un artículo en el diario que decía que los enormes volúmenes de ordeño, reproducción y carne, Bagvalov los lograba... utilizando métodos ilegales. Los ecologistas incluso sospechaban de suplementos ilegales en el pienso y cosas por el estilo. Esas teorías debían tener alguna base, ¿no? La calidad de la producción de Bagvalov ha sido probada. Quizás el artículo fue incitado por sus rivales, pero yo considero que la clave de su éxito es el talento del zootécnico principal. Tienen allí a un tal Kravets. Bueno, ¿sabe qué? Hace 20 años el camino se le allanó de pronto a Bagvalov, como si estuviera amparado o iluminado por alguien. ¡Mijay! Poblado Raslobo. ¡Mijay! El aire está pesado aquí. Presiento algo malo. ¡Ah! 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 ¡Ah, Mijay! ¡Mijay! ¿Qué voy a hacer, Mijay? En mi tierra, esa herida es causada con un puñal curvo árabe llamado Handia. Llamaré a la policía. Mientras tanto, busque huellas de herraduras. ¿Dónde? Junto al establo. La tierra es blanda. Las huellas nos llevarán de vuelta a la carretera. ¡Ah! 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 ¡Sasha! 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 Disculpe que haya entrado. Lo siento. No esperaría fuera de mi propia casa. ¿Qué quiere usted? Solo conversar. Está bien. La escucho. Ser gay, como es lógico, se siente culpable delante de su antigua familia. Por eso no pudo decirle toda la seriedad del asunto. ¿De qué está hablando? De su hijo. Supongamos que no le interesa como toda esta historia influya en la carrera de su padre. Pero también pueden sufrir inocentes. No la entiendo. Créame. Muy a menudo nos tropezamos con diferentes patologías. Una personalidad dependiente es impredecible. Quizás usted le pidió que se mantuviera oculto, pero de todos modos es peligroso. Y ocultándole, usted perjudica a todos. Lárguese de aquí. ¿Qué? Lárguese, le he dicho. Querida, ¿olvidó dónde se encuentra? Esta es mi casa. Lárguese usted de aquí. Deje las llaves sobre la mesa. Señor Zengay, los investigadores que llevan el homicidio adelante dijeron que al inicio el principal sospechoso era el compañero de Kameleva, un tal Lev Denchuk. Él perteneció a una banda criminal de la zona. Oh, vaya. Sí, pero Denchuk tiene una coartada aprobada. Firmó hace dos meses un contrato en un yacimiento petrolero en Yakutia. Bueno, quizás lo hizo para tener coartada. De cualquier modo, me gustaría revisarlo. Dania, te agradezco mucho. No hay de qué. ¿Quiere que lo lleve hasta Mirny? ¿Hablas en serio? Sin problemas. Casualmente va a salir un vuelo especial. Bueno, Dania, voy a deberte una. Puesto de Raslobo. Sí, señor coronel. Sí. Está aquí. Un minuto. Es para usted. ¿Para mí? Hola, Nick. Estamos mirando. Ah, sí. ¿Del 5? Ajá. Gracias, amigo. Es una gran ayuda porque mi colega y yo estamos mareados del tránsito ruso. Hasta luego. Gracias. Veamos el video del 5 de septiembre. ¿Qué pasa? Se determinó que Mikai fue asesinado el día 5 de septiembre por la mañana. Y tengo una pista. Por favor, avance hasta las 11 y 30. Bien, bien. Eso es. Observen bien esa furgoneta. A las 11 y 30 viajaba por un carril y a las 12 y 02. Páusenlo, por favor. Está volviendo. Además, hacia allá viajaba con velocidad normal, pero de regreso va lento, como si llevara una carga preciada. ¿Sabe de quién es esa furgoneta? Lo revisaré. Buscando envase de datos. Aquí está. El vehículo pertenece a la compañía Bakvalov y compañía. Si pudiera saber dónde se encuentra. Un minuto, señor. Es en Obraki, a 20 kilómetros de aquí. Obraki. Obraki. Esas conferencias son aburridas. ¿Sí? No lo había notado. Ya basta. Por cierto, ¿recuerdas nuestra charla? ¿Supiste si Shabat es de la realeza? No. Él no ha aparecido por aquí. ¿No? Olvídalo. Yo le preguntaré. ¿De qué manera? No lo creerás. Nos comunicamos en las redes. Es maravilloso. También es reservado. Mira. La tomé de su perfil. No dejo de mirarla. Gracias. Si no me falla la intuición, esa es la furgoneta. ¿Y? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Llamar a Interpol o confiar en la policía local? Ni lo uno ni lo otro. Lo haremos nosotros. ¿O sea? Te propongo que mantengamos en secreto la información del poblado Obraki y la compañía de Bagvalov. ¿Qué te parece? ¿Y para qué? Necesita hallar al caballo sano y salvo, ¿no? Por supuesto, claro. Bueno, a la policía le interesa hallar al criminal. Temo que los raptores arrinconados pueden matar al caballo para borrar las huellas. No podemos permitirlo. Entonces, ¿qué me dicen? Que no me equivoqué al escoger al detective. Le agradezco. Muchas gracias. Ya me voy. Vuelve pronto. No estás molesta conmigo, ¿no? ¿Por qué? Me pareció que te molestaste cuando hablaba de Shabbat. Yo, no para nada. ¿Lo juras? Lo juro. Igual nuestra boda se canceló. Hola, chicas. Otro ramo de Ned. Pronto se verá arruinado por las flores. Qué gentil es, Ned. Creo que voy a aceptar la invitación a pasear en yate. Lipa, gracias por todo. Realmente, no me imagino que hubiera hecho sin ti. Tonterías. Nosotros estamos encantados. Dime, ¿pudiste averiguar algo? Sí pude. Resulta que Kravitz, el zootécnico que trabaja en la granja, tiene una tablet igual que la de Batvalov. Cuando Kameleva vivía en Obraghi, ella trabajaba junto a Kravitz. Espera, dijeron que mi loba era practicante. Sí, veterinaria. Y Kravitz, zootécnico y veterinario principal, todo en uno. ¿Y qué relación tenía? ¿No lo sabes? Eso no podría decirlo. Quizás su hermana lo sabe. Dudo que me diga algo, pero lo voy a intentar. Está allí en aquel cubículo. Muchas gracias. Yakutia, Mirni. Mirni. ¿Eres rescatista? Así es. ¿Y podrías salvarme? Claro, lo haré. Pero primero, cuéntame lo que prometiste decirme. ¿Yo qué puedo contar? Ya pasó la época dorada de Lev Denchupka. Debe ser más concreto. Preferí salir de la banda, entonces decidí formar un negocio honrado. Busqué por aquí, por otros lados, pero eso no resultó. Y mis excompañeros me exigían intereses. ¿De veras? ¿Y también, Ajmeleva? Ella siempre era mi salvación en esto. Ella me ayudaba con el dinero cuando comenzaban a presionarme. ¿De qué forma lo hacía? Había un tonto al que ella chantajeaba. Hubo un asunto un poco turbio, pero eso no duró mucho y por eso tuve que venir al norte para firmar un contrato que me permitiera trabajar. ¿Por qué terminó el chantaje? ¿Cómo saberlo? Lo que tú quieres es culparme a mí por lo del chantaje. Cálmate. Te dije que no era policía. Ninguno es de la policía. Sin embargo, a ella la mataron. Ella me llamó. ¿Cuándo fue? Justo antes de que la mataran. Ella estaba realmente alegre. Dijo que todo estaba yendo bien y que iba a entrar dinero de nuevo. ¿Por qué? Porque el sobre amarillo no sirvió de nada, pero el caballo muerto iba a servir. Papá, Sasha dice que ya está curado. Sí, perfecto, pero no te hagas el héroe. Conversé con mi abogado, le expliqué tu situación, está dispuesto a llevar tu caso. Gracias. Sí, se interesó por la tablet, dice que su contenido puede ayudar a conformar la defensa. ¿Dónde la tienes? Papá, él ya dijo que la había tirado al lago. Sí, lo recuerdo. Hay que ver si se puede recuperar. ¿Quién sabe? Quizás se puede restaurar alguna información. ¿Me muestras en el mapa? Ajá. ¿De nuevo viniste? Disculpe. Claro, claro. Fui a la ciudad, estuve en el centro de pasaportes y en el notario. El apartamento será para mí. Me alegro, de veras. ¿Y tú cómo estás? Tú tienes problemas. Sí, trato de resolverlos. Dígame, ¿su hermana trabaja con Kravitz? Sí, era su mano derecha. ¿Y por qué se fue 14 años atrás? Creo que tuvieron un romance. Él la utilizó y luego la despidió. Incluso le pagó lo que no sé es cuánto, pero sí sé que compró el apartamento con eso. ¿Y nunca más se vieron? No seas ingenua. ¿A qué crees que ella venía a ver mis vegetales? Por supuesto que no. Ella corría al laboratorio, yo misma la vi. Un viejo amor nunca muere. ¿Y por qué no le digo todo eso al detective? Yo enseguida les dije a los agentes que mi hermana andaba con dos a la vez y ellos dijeron que ambos tenían coartada y se burlaron. Tuve que soportar eso. ¡Vamos, vamos! ¡Un poco más! ¡Vamos! ¡Mira, ya lo pasaste! ¡Un poco más! ¡Sí, eres la primera! ¡Bien hecho! ¿No es interesante? ¿Quieres montar en bicicleta esta noche? Sí quiero, pero no ahora. ¿Por qué? Debo decirte que me harán una operación complicada y entonces se decidirá... ¿Qué cosa? Si voy a vivir como los demás o no. ¿Cuándo? Muy pronto. Tengo mucho miedo. No temas, todo saldrá bien. ¿Recuerdas cuando te hablé sobre viento? ¿Y? Te mentí, lo siento mucho. No fue él quien me llevó al bosque, fui yo quien lo hizo. ¿Para qué? Para saltar sobre el barranco. ¿Dónde se cumplen los deseos? Sí, pensé que si lo saltaba entonces la operación saldría bien e iba a sanar. ¿Lo saltaste? No, viento se puso terco, tal vez se asustó o quizás me asusté yo. Los caballos lo sienten todo. ¿Debiste intentarlo otra vez? Estaba esperando que se curara, hasta conseguí la llave de la entrada de servicio, pero ya es muy tarde. Mi papá pronto va a llevarme a la ciudad. ¿Para qué? Al hospital van a prepararme. Luego me llevarán a Moscú para la operación. En fin, no es mi destino. Sí, hola. Hola. ¿Cómo estás? Acabo de aterrizar, parece que el asunto avanzó un poco, pero no estoy seguro. Y yo moví mis piezas por ti, ¿sabes? No entiendo, ¿de qué hablas? Vine, armé un escándalo y saqué a tu ex de la casa. Por ahora está en la casa de la vecina, pero creo que en la noche irá a visitar a su hijo, así sabremos dónde lo oculta. ¿Qué crees? ¿Llamo a la policía? ¿Dices que echaste a Barbara? ¿Tienes idea de cómo se está sintiendo? Yo me preocupé únicamente por ti. No tienes que preocuparte por mí, ¿de acuerdo? No te metas en mis asuntos, yo resolveré los problemas de mi familia, ¿de acuerdo? Eso le diré a mi padre cuando llegue a San Petersburgo. ¿Dónde está Lipa? Ella se quedó con la niña, yo pedí un aventón, Raya se lo imploró, déjeme ver los documentos en el archivo. Es importante. Si necesita dinero, dígamelo, se lo daré. No necesito nada, ya déjeme. ¿Usted conoce bien a Kravitz? No tanto, aunque nos conocemos desde la creación de la compañía. Él es muy reservado y tiene muchos problemas. ¿Por qué? Estudió en la Universidad de Ingeniería Genética, quería ganar un premio Nobel. Después hubo un escándalo y lo expulsaron. terminó estudiando veterinaria aquí en el pueblo. ¿Qué archivos busca? Aquí están las reces, aquí las aves, aquí caballos y granja equina, pero creo que falta una carpeta. ¿Habrá sido ella? ¿Y por qué no lo revisó antes? ¿Barbara, ¿es usted? Estuve en su casa, pero estaba cerrada. Yo pensé que había pasado algo. Sí, todo está bien. Es que me he mudado. ¿Y usted cómo está? Mejor. Escúchenme, ¿usted conocía a Kravitz? Sí, y él está atendiendo a mi caballo. ¿Por qué? Por ahora no sé. Mire esto, por favor. Mírela. ¿Qué es eso? Es una lista, escrita por la víctima. Guisante, polichinela, hinojo, no lo sé, quizás son productos modificados genéticamente. No lo entiendo. Kravitz, él, estudió ingeniería genética y no lo dudo. ¿Qué tiene que ver bonus, varón? ¿Puede encontrar alguna lógica? No, Cardorni, tal vez. Soy muy tonto. Está bien. Escuche, Bárbara. No puedo callar más. Sé que soy inoportuno y sé de sus problemas, pero yo puedo ayudarla a cruzar la frontera. Aquí no va a poder demostrarle nada a nadie. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque no sé dónde está mi hijo. Además, disculpe. Italia. siempre me impresionó la gracia de las mujeres orientales. Yusuf, ven, por favor. Amigo, finge que tienes sueño o que estás mareado. ¿Para qué? Quiero cortejar a Madina. ¿Estás loco? Te perdono todas las deudas, ¿sí? Trae un papel. No. El honor de mi hermana vale mucho más. Bueno, te lo propuse. ¿Neddy, y mi hermano? Eso no importa. Ya no nos molestará, Madina. Me impresionas y estoy ardiendo de amor. ¿Qué? Acepto casarme o recibir el Islam, pero a cambio de un pequeño adelanto, justo ahora. ¿Qué haces? Suelta mi mano. Mira qué terca eres. Yusuf. La cabrita oriental. Suéltame. Déjame ir. ¡No! ¡Vete al diablo! Bárbara, tiene visita. ¿Quién es? Un uniformado, pero no aceptó pasar. Ah, eres tú. Quiero disculparme. Por lo de Ala, no sabía, lo juro. No es nada. ¿Algo más? Vine a revisar una granja que está aquí cerca. Tenemos pistas. ¿Qué granjas? Es pronto para hablar. Un caballo muerto, un sobre amarillo. En fin, voy a investigar. Escucha, por favor, te pido que no hagas nada. Confía en mí, está bien. Puede ser algo muy peligroso. Está bien. Sergey, tú haz lo que creas correcto. Si es tu trabajo, lo entenderé. Yo seguiré haciendo lo mío. Y nadie puede impedírmelo. Has cambiado mucho. No ser gay, soy la misma. Solo que las condiciones cambiaron. 小心. ¡Fuera, ¡Fuera! 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 Sí. ¿En serio? ¿Qué? Ya entré, pero los servidores del depósito tienen una contraseña adicional. Ni que fuera un banco. No importa, entraremos. No creo que Kameleva y Kravitz fueran amantes. Son distintos. Ella iba a verlo. Probablemente se trate de esas carpetas. Pero no tenemos ninguna evidencia. Sí, solo suposiciones, pero no podemos demorar. Lo siento. ¿Y? No lo sé. Hay que presionar a Kravitz. Por cierto, tengo mis sospechas acerca de la tablet. Genial. Ahora come. Esperen, esperen, me han confundido. ¿Cuál chantaje? ¿Qué sucede? ¿Rescatista? ¿De qué unidad? Es un detective privado por lo del asesinato de Meleva. ¿Otra vez? ¿Hasta cuándo? Llamaré a la policía de inmediato. De veras, no es nada gracioso. Salga inmediatamente de aquí. Ya cállense. Escúchenme con mucha atención. Mi hijo está inculpado y no me detendré hasta saber toda la verdad del caso. ¿Qué verdad? Les prometo que yo mismo voy a llenarlos de inspecciones de todo tipo. Pero así es como obtendré la verdad. Escuche. Escuche, no queremos problemas. Es que estamos muy cansados ya del tema y no nos dejan trabajar. Y le juro que nunca hemos tenido ningún sobre amarillo. Pregunte por ahí. Y los caballos están sanos y salvos. ¿Y si busca en otro lado? Entonces, ustedes no tienen nada que temer. Dígame, ¿podría conversar con sus empleados? ¿Hay una posibilidad de que eso suceda? Sí. Sí. Yo... Hola, laboratorio. Bavalov habla. ¿Está Kravitz? Ilia, ahora irá a verte una persona. Recibelo, por favor. Cuéntale y muéstrale bien todo. ¿De acuerdo? ¿Está bien? Ajá. Vaya al depósito de la granja y pregunte por el zoo técnico. ¿De acuerdo? Y están reparando la calle. Vaya recto por el sendero del bosque. Mi esposo lo acompañará. Sí, no es necesario. Está bien. Prefiero ir solo. Trabajen. Esto es muy grave. ¿Dónde la busco ahora? ¿Y si ella...? Cálmate. Ella nadó hacia la orilla. ¿Quién podría pensar que tu hermana es tan... tan arisca? Mi padre se va a enterar de esto. Tiene ojos y oídos por todos lados. Estamos perdidos. ¿Estamos? Y tú tampoco te vas a salvar. Ofendiste a nuestra familia. ¿Acaso sabes lo que significa? ¿Sabes lo que significa en el oriente? Gracias a Dios no estamos en oriente. Olvídalo. Te dije que es mejor no enojar a mi padre. Entonces tendrás que tratar de sacarme de esta. ¿Bromías? No querrás que el distinguido Mahmud así sepa sobre tus deudas. Y sobre todo, como desapareció su caballo de traje Isabela. ¡Alto! ¡La mano! La herida no es profunda. No se mueva. Intentaré detener la sangre. Resista. Una cambia. Lo sabía. Lo sabía. Por favor, adelante. Gracias. Por aquí. Ya me avisaron. Le mostraré y contaré todo. Por aquí. Bueno, lamentablemente tengo poco tiempo. Estoy muy ocupado. ¿Está trabajando? Sí, estoy terminando experimentos. ¿Y qué tal? Los resultados prometen. ¿Y a usted le interesa la zootecnia? No. Me intereso por usted. Disculpe, ¿vino con alguien? No, vine sola. Estoy al tanto de todo. No entiendo. Hablo de mi loba y de la tablet. Usted la cambió por la de Bacbalov para ocultar que se habían robado el suyo. ¿Comprobamos el número? Usted está loca. ¿Qué creía? ¿Que no tenía más pruebas? Por ejemplo, esos sobres amarillos. O esto. O esto. La lista. Aquí está. Usted mató a mi loba. Yo no la maté. Sí, ella me chantajeaba, pero yo no la maté. ¿Quién la mató? Yo no lo sé. Dígamelo. ¿Que cuente qué? Con que lo chantajeaba. Y deprisa hable, por favor, porque por usted mi hijo es sospechoso. Hasta que no cuente todo no se irá. Espere, no es policía. Salga de aquí. ¡Lárguese! Yo acepto declarar, pero solo ante un policía. ¿Bajo juramento? Hasta una confesión. No soy asesino. Está bien, no se vaya. Traeré al comisario. Hola, soy yo. Ella sabe todo. La madre de ese chico. Sabe de guisante, lapicero y hasta de varón. ¿Qué quieres que haga? No voy a cargar con todo yo solo. ¿Qué le pasa al teléfono? ¿Por qué? Vamos pronto a la granja. ¿Para qué? Porque encontré al criminal y casi lo hago confesar. Debe tomarle declaración. ¿Y quién es? Kravitz. ¿Cuándo va a calmarse? De acuerdo. O usted cumple con su deber, o llamaré ahora al investigador, o al jefe de asuntos internos. ¿Me escucha? Vaya, mira cuántas cámaras tienen. Ahí está viento, mira. Y luce muy bien. Ya está sano. ¿Y tú cuándo vas al hospital? Dentro de tres días. Tendremos tiempo. Vas a saltar el barranco. ¿De veras? Solo hay que pensar un plan. ¿Y por qué no está viento aquí? Te dije que tenía otro nombre, ¿ves? Barón Collins Nothingale. ¿Barón? Se lo repito, es absurdo. Kravitz es muy nervioso. Quizá usted lo confundió. Pregúntele usted. Listo. Hola. Hola, soy Gorenko. Tenemos aquí un nuevo caso, un cadáver. ¿De quién es? De Kravitz, el zootécnico. ¿La causa? Se verá en la autopsia, pero tal vez la madre del sospechoso lo causó. ¿Cómo? Lo llevó al infarto. Bien, Vasily, no dejes que ella se vaya, ¿está bien? O podrá causar algo más. Voy a detenerla unos días hasta que todo se aclare, ¿bien? Gracias por ver el video. Fin del tercer capítulo Italia, campus de la Universidad de Bolonia. ¡Qué vergüenza! Yo protegí mi honor, lo juro. Tú, la hija de un jeque, fuiste hallada junto a la carretera, sola, con las ropas mojadas, descubierta. Tuve que saltar por la borda. Es culpa de Ned Collins. ¿Por qué callas y no cuentas todo lo que sabes, Yusuf? Tú lo sabes todo. Por favor, dile a mi padre que no soy culpable. A ver, cuéntame. Vamos. Ned no tiene la culpa. Yusuf, ¿has enloquecido? Él nos invitó a un paseo en yate. Mientras hablábamos, Madina bebía vino. ¿Qué? Y luego ella comenzó a comportarse con soltura y yo, como su hermano mayor, traté de controlarla, pero ya fue demasiado tarde, saltó al agua. Maldito sea el día que decidí dejarte ir a estudiar. Yusuf, haz que recojan sus cosas y avisa a la universidad. Padre. Te irás conmigo. Vivirás en el ala femenina, como todas las mujeres orientales. ¿Me has entendido? El caballo de traje Isabela, capítulo 4. Alá protege a los valientes. ¿Qué dices? Dice que tuvo suerte. El filo pasó a cinco milímetros de la yugular. ¿Me intentaron matarme? Sin duda. Solo nos preguntamos una cosa. ¿Por qué? Mi hijo está comprometido en un crimen. Yo estoy demostrando su inocencia. Quizás me acerqué demasiado a la verdad. ¿Quiénes son ustedes? Sus compañeros extranjeros de desgracia. También investigamos un delito. Seguimos la huella del caballo secuestrado. El señor Zabad es de Oriente y yo soy un detective de Londres, como es usual. ¿Quiere ver el cuchillo con el que por poco lo envían con sus ancestros? ¿Qué tipo de arma es esa? Una llambia. En diferentes puntos de su país, con esta daga les han cortado el cuello a cuatro personas. Usted por poco pasa a ser el quinto. Pero de nuevo, ¿por qué? Me eleva. A ella también le cortaron el cuello. ¿Y quién es ella? Una mujer de cuya muerte acusan a mi hijo. Le daré una buena noticia. Su hijo es inocente. Muchas gracias. Muy bien. Aquí está la detenida. Vendrá a buscarla un auto de la ciudad. La entregarás personalmente. Si algo sale mal, te arrancaré la cabeza. Entendido, primer teniente. ¿Cuándo le he fallado? Así llegamos a Obragui. Parecía el final, pero resultó no ser así. Bakvalov no tiene caballos de traje Isabela. En el depósito hay un caballo de esa raza, pero no tiene nada en común. El pelaje, el nombre, todo es diferente. Además, lleva aquí seis meses y Yambú Bajir fue secuestrado hace un mes. Quizás lo tienen guardado en algún establo secreto. Eso también lo pensamos. Estábamos buscando su ubicación cuando lo encontramos a usted y decidimos seguirlo. Esto es lo que pienso. El compañero de la difunta, Jmeleva, dijo que ella le contó sobre un caballo muerto. ¿Qué tal si se trata de nuestro Yambú Bajir? ¿Usted quiere decir que quizás lo mataron? Es que cuando me atacaron, estaba yendo hacia la granja equina a resolver esa situación. Malas noticias. Tal vez Yambú Bajir esté muerto. Oh, Alá. De acuerdo, en cualquier caso, debemos hallar al criminal por el bien de este hombre y de su hijo. Entonces, creo que lo mejor... Es suficiente. Creo que entiendo todo. ¿Entiende la gravedad? Un poco. Cuéntenos de nuevo, por favor. Usted iba a la granja equina. Sí, me dirigí a ver al zoo técnico de Kravitz. Está bien. Iremos juntos. Tal vez debamos actuar conjuntamente. Sí, de acuerdo. Y bueno, he programado las cámaras de vigilancia del depósito. ¿Y qué significa? En dos días, la noche antes de tu partida, deberán entrar en bucle. ¿Cómo es eso? Transmitirán la grabación en bucle y lo que sucede no será mostrado. Lo haremos pasado mañana. Eso es genial. Tienes la llave del depósito. Nos llevaremos a viento al bosque. ¿Y saltaré sobre el barranco? Sí, luego lo devolveremos. Restableceré las cámaras y nadie notará nada. Perfecto, Sasha. Eres un genio. Philip, ¿qué hace? ¿Está loco? De cierta manera, sí. No puedo permitir que sufra de esta manera. La esconderé en un sitio seguro, en casa de un amigo. Philip, basta. Esto es una locura. Deme la mano. ¡Deprisa! 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 Buen día. ¿Se encuentra el jefe? Me temo que ya no tenemos jefe. El dueño, Bachbalov, llamó ayer a Kravitz para que cooperara con nosotros. El señor Illya murió. Nuestro genio. ¿Kravitz? ¿Murió cómo y cuándo? Ayer. Sucedió aquí mismo. Un infarto. ¿Pero cómo? Así es. Tantas ideas, tantos planes. Pero llegó esa infame, maldita sea. ¿Esa infame? ¿A quién se refiere? Aquella mujer, la madre del asesino, se lanzó sobre él prácticamente a golpes. ¿Para qué se lanzó? Creo que para que retirara la denuncia. Antes de que asesinara a Kmeleba, su hijo intentó robar nuestro laboratorio y ella lo está protegiendo. El señor Illya tenía el corazón enfermo. Su trabajo era muy agitado. Por suerte, la arrestaron ayer. ¿A quién arrestaron? ¿A Bárbara? No me importa su nombre. El comisario local hizo muy bien al enviarla a prisión. Es un honor presentarlos. Bárbara, Messier Korniv. Este es mi mejor amigo. Anton Korniv. Puede disponer de mí. aquí está a salvo. Gracias. Por favor, disculpe por esta situación. No lo incomodaré mucho tiempo. Debo ayudar a mi hijo. A propósito, le dije que la fuga era importante para su hijo. Sasha. 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 ¿Mamá? Sasha. Dios mío, hijo. Todo está bien, tranquila. Yo voy a dejarlos por ahora. Necesito buscarme una coartada. Filip, muchas gracias. Yo no se imagina lo que usted ha hecho por mí y por Sasha. No hay problema. Entonces, ¿quiere decir que usted salvó a Sasha? No, no voy a adjudicarme méritos ajenos. Fue ella quien lo encontró y le ayudó a su gentil padre. Bueno, nos vemos. Hasta luego. ¿Qué haces durmiendo? Ponte de pie. He dicho ponte de pie. ¿Quieres que te reporte? Madre mía, ¿cómo es que yo pude? ¿Estás ebrio? Negativo, señor. ¿Y la detenida? Allá encerrada. Ahora vendrá un auto a buscarla. La ventana está abierta y la reja desmontada. El cuarto estaba solo. La detenida ha desaparecido. No puede ser. Eso es absurdo. ¿Qué sucede? Mejor siéntese. ¿Pero qué está...? Alguien le presionó el punto en la yugular. ¿Lo desmayaron? Aparentemente. Se me ocurre que el infarto del científico también pudo ser provocado. ¿O sea? En Oriente son conocidas esas técnicas. Estoy deseando conocer a esta especie de genio. Por cierto, envié algunas preguntas a la Interpol y espero respuestas. No sé cómo podremos librarnos de todo esto. Mamá, si salimos de esto tendré más cuidado con los juegos. Y me gustaron los caballos. Y Lesya también los ama. Es una buena chica. Sí, es genial. Solo que tiene problemas de salud. Un traumatismo cogenito. ¿Y dónde está su mamá? Murió durante el parto. Era una amazona profesional. Ganó muchas copas. Ahí hay caballos enterrados. Lesya les lleva flores frescas. En verdad lo lamento. ¿Entonces no sabe? No. Esto empeora. No lo entiendo. Al parecer, Lipa, el asesino, fue quien la liberó, dejando inconsciente al vigilante con una técnica especial y... ¿Y el ayudante del comisario? Sí. Estudió conmigo. Es bastante torpe. Quizás se quedó dormido e inventó eso para que no lo castigaran. Si hubiéramos llegado un poco antes. No se preocupe tanto. Pienso que todo estará bien con Bárbara. ¿Por qué? Le prometieron ayudarla. Iban a liberarla y... ¿Quién? Un amigo. ¿El francés? No importa. Mamá. 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 Escuchen. Podría retirarse. Tengo que darle de comer a mi hija. Amigo mío, traigo noticias. ¿Qué? ¿Noticias? Muy importantes. Recibí respuestas. Así que despavílese y présteme atención. Imagínese esto. Barón es hermano de Jambú Bajir. ¿Y entonces qué? ¿Cómo qué y qué? ¿Pueden estas coincidencias ser casuales? ¿Quién sabe? Yo no entiendo de caballos. Zabad y yo creemos que no lo son. Un importante detalle más. Se estuvieron haciendo transferencias de dinero por parte del dueño de ese caballo. El señor Collins. No solo a la granja equina de Bagvalov por las medicinas. El mes pasado se le envió una transferencia demasiado grande. La pregunta es ¿por qué? Cornier también se dedica a los caballos. No, pero él les presta ayuda a aquellos que sí lo hacen. Quizás también fue Cornier quien aplacó el escándalo alrededor de Bagvalov y libertad dos años atrás. ¿Ya te levantaste? Mamá. ¿Qué sucede, hijo? Ellos se fueron. Ambos. Volveré por la tarde. Siéntanse en su casa. Pueden dirigirse al guardia de seguridad con Neft. ¿Volveré? ¿Sin Lesia? Tal vez sea un error. No. Iba a llevarla al hospital, pero se la llevó un día antes. No lo sé. Quizás adelantaron el ingreso. No. Lesia me lo habría dicho, pero no sé por qué ni se despidió. Eso no es nada bueno. Ni siquiera saltó sobre el barranco. ¿Qué barranco? No importa, pero no es para nada bueno. Sasha, Sasha, cálmate, no te preocupes. Tal vez ni siquiera fueron para el hospital. Tal vez salieron de compras. Regresarán. ¿Tú crees? Pero claro. Vayamos a ver al guardia y le preguntamos. Vamos. Está cerrado. Dígame, ¿desea algo, joven? Díganos, por favor, ¿a dónde fueron Lesia y su padre? Eso no lo sé. Tengo órdenes de no dejar entrar ni salir a nadie. Perdone, ¿qué es ese papel amarillo de allí arriba? Es un sobre. Estuvo aquí una loca exigiendo entregarle la carta al dueño. No la dejé pasar y la arrojó por encima de la valla y no tuve tiempo de agarrarla y tirarla. ¿Por qué haría eso? ¿Y si es algo importante? ¿Importante? Es otro pleito más. Esa mujer pendenciera yo la conozco, pero Kameleva no dejaba en paz a nadie. Sasha, ¿puedes bajarlo? Bien. Estimado señor Antón, hace mal en proteger de esa manera a Kravitz. Por supuesto que estoy al tanto de todas sus artimañas con los caballos, pero usted no conoce un pequeño detalle. ¿Cómo fue que murió su esposa por una suma de dinero? Estoy dispuesta a revelárselo. ¿Artimañas? Lesia me dijo que a su padre ni siquiera le gustan los caballos. ¿Dónde está aquel cementerio de caballos? Aquí está, mira. Libertad, guisante, polichinela, hinojo. Son... ¿Qué pasa? Los nombres de los caballos. Mira esto. La lista escrita por Meleva. Libertad, guisante, polichinela, hinojo, lapicero, bonus, cada año morían. Solo falta varón. ¿Varón? Es el caballo de Lesia. ¿Qué? Bueno, no es del todo suyo, pero se disponía a saltar con él. No entiendo nada. Resulta que... ¿Corneva está metido en esto? No puede ser. Él es bueno. Es el papá de Lesia. Sasha. Vamos a revisar su despacho. Vaya, vaya. Identificaron las huellas en el mango de la Jambia. Pertenecen a Gayar. ¿A quién? Uno de los asesinos más peligrosos y escurridizos. ¿Me permite? Pero sí es el francés. Mamá, aquí hay una receta Esto es un somnífero muy fuerte ¡Barbara! Por fin, ¿qué hacen aquí? Los estaba buscando ¿A nosotros por qué? Para salvarlos Descubrí que Korniv fue quien mató a esa mujer, Kameleva No puede ser Los matará también y nadie los encontrará Y la policía creerá que escaparon porque Sasha es culpable y Korniv saldrá limpio Créanme, él tiene contactos Necesitan salir del país por un tiempo Le informé a la policía sobre Gallar Dijeron que se encargarán, que no los moleste Disculpe, Sergei, pero es cierto que los rusos se demoran para todo Yo entiendo que no hay que molestar, pero no hay que estar inactivo Vayamos a lo de Korniv Seguro, está metido en esto de los caballos Tal vez incluso es él quien tiene escondido a Jambú Bajir Eso sí, mi caballo aún está con vida Y debes saber dónde están Sasha y Barbara, vamos Italia, mansión de los Collins ¿Sabes que me has metido en algo complicado? ¿Yo qué tengo que ver? Yusuf es el culpable, él contrató a esa escoria de Gallar Gracias a ti, Yusuf, considera que Gallar murió hace tiempo En mala hora, Ned, contrataste a ese asesino como ayudante ¿Cuántos cadáveres dejó ya? Papá, no sabía que Gallar era una escoria Cuida de que no te toque saber qué es la cárcel, idiota ¿Estás seguro que Korniv no vendrá aquí? Sasha dijo que él conoce este lugar No vendrá, cree pistas falsas Ustedes coman, coman sopa, deben alimentarse Está sabrosa ¿Qué hongos son? Sinceramente no sé cuál es el nombre Pero dicen que son deliciosos Sasha, ¿estás con frío? Bueno, un poco Toma mi chaqueta Vamos, póntela Ajá, gracias Mamá, ahora vengo ¿Cuándo vendrá su amigo, el diplomático? Debió haber salido hace una hora Pienso que mañana en la tarde ya estaremos fuera del país Sasha, ¿qué sucede? ¿Por qué usted tiene mi pasaporte? Yo se lo dejé a aquella mujer ¿Fue usted? Usted la mató ¿Sasha? No te muevas o le puede pasar lo mismo a ella ¡Suéltala! ¿Qué quieres? ¿La tablet? Te mostraré dónde está Lo juro, nadie sabrá dónde está oculta Nadie nunca es suficiente para mí No tiene caso escapar Los hongos harán efecto muy pronto ¿Qué? La versión de la policía será La madre se escapó y fue a buscar a su hijo Pero ambos comieron hongos durante la cena Y voilà Por favor, se lo imploro Tenga piedad de mi hijo, por favor No te muevas Te voy a cortar y te va a doler Por favor Pido disculpas, señor Ese es un día difícil Llevé a mi hija al hospital Seré breve No tengo la menor relación Con esa historia criminal Del caballo Maravilla Y lamentablemente nunca he visto a sus familiares Y aún así El señor Collins le transfería dinero a usted En cantidades considerables Tenemos relaciones de negocios hace tiempo Y nuestras operaciones financieras No tienen relación con los caballos ¿También conocía a Kravitz, el jefe de zootecnia? Por supuesto Diría que éramos amigos Pero luego de que nació su hija Nos distanciamos Eso ocurrió Pero cuando el caballo de Collins Se enfermó aquí en Rusia Yo le recomendé a Kravitz Como buen especialista Eso es un delito ¿Y no fue usted quien liberó a Bajalov Hace ya 20 años? Bueno, sí Lo ayudé con mis conexiones Más aún porque Las acusaciones contra él Eran infundadas Y dígame ¿Conoce a Philippe El matón francés de Collins? Tal vez Pero no le presté atención Señores Les pido disculpas Pero estoy muy cansado No le presté disculpas 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 Hola, Korniv. ¿Escapó? No, no lo sabía. Dejé a mi hija bajo su responsabilidad. Si le sucede la mínima cosa, los voy a... ¡Malditos! ¡Malditos! Lesia, hija, contesta el teléfono. Vamos, contesta el teléfono. Sí, papá. Lesia, ¿dónde estás? ¿Por qué te fuiste del hospital? Porque me diste un somnífero y me llevaste antes de tiempo. ¿Por qué lo hiciste? No te preocupes, será solo una noche. Mañana volveré al hospital. No entiendo. ¿Dónde estás, Lesia? Papá, ¿sabes? Viento está sano. Incluso galopa mejor que antes. ¿Se ha acostumbrado a mí? Te lo pido, no me regañes. De veras lo necesito. Para que la operación salga bien, yo debo saltar, papá. Lesia, ¿de qué hablas? ¿Saltar qué? El barranco, junto a mi cabaña. Allí estuvo Sasha, ¿recuerdas? Lesia, no te... no te atrevas a ir allá, ¿oíste? ¡Espera! Ya casi estoy allí. Caballos asesinos. Parece una película. Ni yo puedo creerlo. ¿Sí, Doro? ¡Sí, Doro! A su ayudante lo atacaron. La mujer fue raptada. Hay un asesino suelto. Exijo pedir refuerzos en forma inmediata. Hemos dado información al juzgado, a la policía, a todos. A ver, ciudadanos. Cálmense. Ya veremos. Les imploro, salven a mi hija. Lo contaré todo. Les contaré todo sobre Bárbara y Sasha, sobre el caballo y que me eleva. Por favor, por favor. Él es una persona terrible. Él no dejará testigos. ¿Y bien? ¡Andando! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué haces? ¡Anda, golpeame! ¡Suéltame, maldito! ¡Cállate! ¡Mamá! ¡Saya! ¡Suéltame! ¡Ey! ¿Qué hacen? ¿Qué está sucediendo? ¿Varón? ¡Lessia! ¡Corre! ¡Baja! ¡O voy a disparar! ¡Mamá! ¡Resiste! ¡Todo estará bien! ¡Puedes caminar! ¡Vamos! 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 ¡Anda! ¡Anda! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Todo estará bien! ¡Vamos! 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 Un poco más. No queda mucho para la carretera. ¿Dónde está Alesian? Espere, ¿a dónde va? ¡Tiene un arma! ¿Está herido? ¡Maldito! ¡Bárbara! ¡Sasha! Están vivos. Gracias a Dios. Papá, no me siento bien. Por favor, ayuda a Alesia. ¿Qué pasa? Allá. ¿Qué le pasa a mamá? Él no se envenenó. Con hongos. Dijo que el veneno pronto haría efecto. ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Reacciona! ¡Hija! ¡Despierta! ¡Alesia! 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 ¡Está aquí! ¡Alesia! Hija, hija mía, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Está viva? No se preocupe, está viva. Es un desmayo. Hay que llevarla al hospital. Ahora ya. ¿Este es el hermano de Yambú Bajir? Este es Yambú Bajir, el mismo. ¡Fantástico! Le pido que sea breve. Y bien, usted detuvo el escándalo de la compañía Libertad y Kravitz le contó todo sobre sus negocios. Sí. Me convenció de ayudar a mi esposa, Irina. Ella deseaba tanto. Le pagué por un ciclo de inyecciones génicas. Y ese año, Irina Corneva, con una yegua llamada Libertad, por primera vez en la vida, ganó el derbi de Moscú. Pero al poco tiempo, Libertad murió. Kravitz no se imaginó que tuviera efectos secundarios tan terribles. Y esta historia se repitió seis veces. En seis años, hubo seis cadáveres. Irina no sabía nada. Pensaba que solo era una infección. Kravitz cada vez me convencía que había hecho cambios en las fórmulas. Y que no corrían ningún riesgo. Y mientras tanto, ¿usted seguía ganando jugosas sumas por las victorias de sus experimentos? Dios me castigó. Con lo de mi esposa y con mi hija enferma. Usted mismo se castigó. La muerte de Irina y la discapacidad de Lesia son consecuencias directas de las artimañas con los caballos de salto. ¿Qué dijo? Oriente Medio. Palacio del Jeque Mahmoud Aziz. Madina. De nuevo un libro. ¿Quieres parecer una chica instruida? Es en vano. Mejor aprende a llevar un hogar. ¿Por qué? Porque he venido a informarte que dentro de poco celebraremos tu boda. ¿Con quién me piensa casar, padre? ¿Acaso crees que estaré toda la vida escogiéndote un esposo? ¿A quién se lo prometimos? Con ese te casarás. Y punto. ¿Con Shabbat? ¿Y qué hay del contrato prematrimonial? El contrato está cumplido. Él halló a Yambú Bair. Todo está en orden. Yo tendré un caballo rebelde y él una esposa rebelde. Es que yo odio a Shabbat. Pero amas los paseos en yate. Fin de la conversación. Prepárate para la boda. Y no te atrevas a hacer una de las tuyas. Vea el resumen del interrogatorio de Demchuk. El compañero de Kameleva. No, no creo eso. Lo siento, pero así sucedió. Durante 14 años, Kravitz le ocultó que había destruido a su esposa. Él le contó a Irina sobre el dopaje génico. Significa que ella sabía que sus favoritos morían entre terribles sufrimientos por mi culpa. Y que todas sus victorias eran ficticias. Por eso fue la crisis nerviosa, causando el parto prematuro. Llamaron la ambulancia al cabo de 12 horas. Su amigo temía que Irina en un ataque de histeria fuera a descubrir sus experimentos ilegales con los animales. Decidió que era más seguro llamar a su asistente. ¿A Kameleva? ¿Una practicante veterinaria? Al principio querían detener las contracciones. Pero sucedió la muerte de la parturienta. Una niña discapacitada. Y el eterno chantaje con ese secreto. Al que Kameleva sometió a Kravitz. Ya sabemos que en su departamento hay muchos sobres del laboratorio. En ellos Kravitz le entregaba el dinero. Por eso esa maldita bruja venía tan a menudo a la hacienda. Bueno, puedo decir que Kravitz era un científico osado. Pero ante todo era un impostor. El pelaje de Yambú va a ir. Se restablecerá después de la primera muda. ¿Estás seguro? Absolutamente. Esa estafa génica no resultó. ¿Puede repetir lo que dijo? Porque no entendí. Los experimentos ocultos de su zootécnico con la ingeniería genética no siempre son del todo honestos. Mi esposo y yo no sabíamos. Nunca dimos ninguna autorización. Todo eso era iniciativa de Kravitz. ¿Usted me comprende? Nuestra empresa no guarda ninguna relación con el pasado de esa compañía. Usted debe defendernos. ¿Puede prometérmelo? Solo puedo prometerle una cosa. Una inspección completa de su empresa y de los animales. Me metí por casualidad en los experimentos de Kravitz. Después que Irina murió, yo no me acerqué más a los caballos. Y de pronto me encuentro en Londres con Collins por negocios y él es fanático del deporte equino. Maldita la hora en que le conté aquella antigua historia. Espere, espere. ¿De veras los caballos mostraban resultados fenomenales? Bueno, sí, pero por poco tiempo. ¿Sabe qué? No me quedaré en deuda. Conécteme con ese maravilloso zoologo suyo. Hace poco me estafaron con la compra de un potro paranet con un linaje envidiable. El hermano era campeón en todo lo que se puede y ese sin contar el nombre, varón, es un saco con patas. Si Kravitz pudiera, aunque sea por una sola temporada, yo pudiera recuperar al menos el gasto y usted tendría una comisión por intermediario. O sea que Varón vino a Rusia bajo el pretexto de una competencia. Pero vino para la terapia génica de Kravitz. Collins exigía resultados extremos y Kravitz se pasó con las inyecciones. O sea, mató a Varón aún antes de la competencia. Sí, y Collins comenzó a amenazarlo. Y después surgió la idea de Jambú Bajir. Sí, Ned, el hijo de Collins, trajo de alguna parte ese nuevo caballo y Kravitz prometió cambiar su pelaje. Yo no podía echarme atrás y Varón fue enterrado en mi territorio. Al hombre anterior lo sustituyeron con el caballo. Y al nuevo, ese Philip, resultó ser un asesino despiadado. Este fue el motivo para un nuevo chantaje. El caballo muerto, el entierro secreto. Ella comenzó a sospechar que Kravitz retomó sus prácticas y por eso comenzó a buscar en cada uno de los archivos. El problema es que los experimentos genéticos clandestinos son un delito. Ah, ya comprendo. Luego ella robó su tablet de trabajo, donde estaban todas las evidencias contundentes. Se lo hubiera quitado y ya. ¿Para qué matarla? No olvides que el asunto se trataba de Jambú Bajir y Philip lo resolvió como siempre acostumbraba. Y solo gracias a un joven ludópata. Al final, no pudieron encontrar la tablet. En cambio, se llevó mi pasaporte. Oh, Dios, Sasha. Menos mal que yo no sabía dónde estabas. Él me encontró primero. Él apareció el mismo día, cuando Leslie me trajo a casa. Resulta que su padre me delató. Nada de eso. Korniev solo intentaba resolver la situación. Son sacártelo de la tablet, tranquilizar a Philip, y luego Philip comenzó a presionarlo y lo obligó a sacar a Leska de la casa un día antes. Si no fuera por Lesya. Sí, es terrible de imaginar. Incluso tu farol sobre la tablet oculta no lo detuvo y así no habría cabos sueltos. Bueno, a alguno quedaría. No pude destruirla. Es un equipo muy bueno. Me dio pena. En fin, lo oculté en el hueco de un árbol. Vaya, Sasha. Y tú diciendo que había que curarlo. Ustedes me curaron con los caballos. Y tal parece que se curaron también. Una belleza del libro. Sí. El caso fue interesante, a mi gusto. Gracias. Pero, ¿qué dice? Usted sabe que yo siempre estaré en deuda con usted. Pronto va a salir el avión. ¿No quiere acompañarnos a mí y a Yambú Bajir? ¿Puedo considerar eso como una invitación para la boda? ¿Ahora sí que se celebrará? Sí, claro. Ahora sí se va a celebrar. ¿Por qué tan triste? Ahí voy a estar. Pero antes debo resolver asuntos en Londres. Londres. Papá, todo eso es una tontería. El organizador del secuestro fue Yusuf. Yusuf ya fue arrestado y dio su declaración. No tenía ningún conocimiento sobre el viaje del caballo secuestrado. ¿Usted no le contó su plan de cambiar el pelaje del caballo favorito? ¿Qué idea tan absurda? Para nada. Es una idea razonable. Más que eso, acertada. Usted, Ned, dirigía toda la operación. Precisamente usted contactó al ilusionista del circo ambulante de Algo Figope, el cual ayudó a quitar el chip al caballo y trasladarlo ilegalmente a Rusia. Y usted, Ned, dio las instrucciones a Kravitz para aumentar las dosis de inyecciones. Usted no tiene pruebas. Los materiales del tablet de Kravitz decodificados por mí prueban mi teoría. Aparte de todo, su hijo tendrá que responder por los cuatro asesinatos y los tres intentos cometidos por su empleado. Yo los... Ni una palabra más, idiota. Llamaré a mi abogado. Confío que, en conjunto con el jeque Magmud Aziz, resolveremos este malentendido con nuestros hijos. Eso no les será fácil. Nada fácil. Sabes, decidí dejar la universidad. Mi padre me quiere casar con un jeque. A decir verdad, Shabbat no me gustaba. Fue un capricho. Qué maravilla. ¿Cuántos quilates tiene? Es para que Madina lo luzca, no para que lo cuente. Su novio es muy rico. Le regaló de todo. Va a brillar como un ángel celestial, nuestra cabrita. Dicen que Shabbat casi se arruina con todos esos regalos. Incluso tomó un crédito en el banco. Son chismes. Quien teme andar por el mundo, no regala caballos así. Y amo a Bajir. Es un diamante verdadero. Lo estuve mirando y le di dátiles. Le saliste cara a Shabbat, amiga. Ahora deberás ser una esposa ejemplar, darle muchos hijos y olvidarte de tus conferencias. Una niña asombrosa. Tiene una gran fuerza aún en estas condiciones. ¿Y cómo salió la operación? ¿Está bien? Gracias a Dios, lo más importante es que tenga fuerzas. Yo finalmente salté. Me duele mucho. Te pondrás bien pronto. Y me enseñarás a saltar así, sin falta. Tu papá pidió que te dijera que él te ama mucho. Oriente Medio, Villa de Shabbat. ¿Estás cansada? ¿Estás cansada? Nos vamos a ir de viaje por Europa. ¿Para qué? ¿Cómo? Mi padre me cambió por un caballo. Significa que mi lugar es en el establo. Madina, escucha. Yo sé que tú no me amas. Yo me casé contigo para sacarte de la prisión en la que vives. Cuando todo termine, iremos a la universidad, te restituiremos en el curso, retomarás los estudios. Y cuando lo logremos, yo gritaré tres veces talaga ante testigos y serás libre. Serás libre. Tus regalos de boda te asegurarán una vida cómoda por un largo tiempo. Si no te complace este tipo de divorcio, me iré ahora mismo. Y tú puedes acudir a un juzgado y decir que tu esposo te ignora. Oye, ¿me estás escuchando? ¿Estás de acuerdo? Quería decirte algo más, pero no lo recuerdo. Bueno, sí, era que descanses. Espera. ¿Querías algo más? Dos palabras. Yo quería desearte a ti un buen descanso. Y quiero pedirte que nunca me estás escuchando digas la palabra talag. Para que se cumpla, se debe desear fuertemente. ¿Qué pediste? Sí, pedí por los míos, que todo esté bien. ¿Te imaginas? Van a casarse de nuevo. Genial, felicitaciones. ¿Y tú qué pediste? Yo también pedí por mi papá. ¿Pero le dieron condicional? Bueno, sí, que todo salga bien. Y pedí una cosa más. ¿Qué cosa? No te lo diré. Muy bien, ¿listo? Listo. Bueno, vamos. Bueno, vamos. No, no, no. Fin de la serie.